De mañana De mañana Buenos días Buenos días, sigue cantando Esta es una buena época para cantar de mañana, verdad De mañana se canta de mañana, muy de mañanita Buenos días, mis queridos amigos Saludos para todos ustedes Saludos para Sócrates, que comenzó cantando Eso es un aguinaldo, verdad Un aguinaldo navideño Para no faltar el jengibre Buenos días, buenos días para todos Y ya está Fulvio con nosotros también Buenos días, Fulvio Buenos días, amado Buenos días, Sócrates Gracias a Telenador Canal 10 Que nos une con todo el mundo Y como siempre, un abrazo grande A todos los dominicanos que están fuera de su terruño Querido, desde aquí, desde mañana Así es Dentro de todos los temas que trataremos en el día de hoy Vamos a ver lo que ha Cómo se ha venido desarrollando la crisis en Bolivia Vamos a ver el aumento Cómo ha aumentado el número de feminicidios en la República Dominicana El hecho de que en los últimos días se han producido otros acontecimientos Le metió como 24 puñalas al tipo a la última noche Wow, es increíble lo que está pasando Había odio ¿Tú te imaginas el ánimos de Kanye? El deseo criminal de ese tipo De darle tanta puñalas O sea, ahí tienen que haber muchas vainas comunales Claro, claro que sí Mucho dolor, mucha frustración Y poco razonamiento Claro también Conchole Yo me imagino que Fulvio agarra un cuchillo, por ejemplo Un acto de ira Y le dan a puñalos a una gente Y ya es que va echando el sangre Conchole ¿Qué yo hice? Pero 26 más Fulvio Como que ¿Qué tú dices? No, no, no Está afuera ¿Eh? Bueno, el otro tema que trataremos dentro de todos los demás Es el asunto de la falta de parqueos En la ciudad de San Francisco de Macorís Un problema muy serio Porque uno no encuentra dónde estacionarse No, San Francisco de Macorís se ha vuelto Un cago Una jungla difícil Entonces, una de las cosas que yo pienso es Que las autoridades deben de exigir A cada quien que haga un negocio Que sabe que va a concitar El interés de gente que tiene un vehículo Oye, buscan un lugar donde esa persona puede estacionarse Y desocupa las calles Porque le estamos cargando demasiado a las calles No, pues yo pienso que en San Francisco de Macorís Aunque te compro esa sugerencia En San Francisco de Macorís Simplemente se agotó la capacidad De la capacidad fáctica que tenemos Que ya no alcanza No, ya no hay lugar La posibilidad de adquirir vehículos Que tiene la gente de aquí La cultura de que tú tienes que ir con tu vehículo Donde quieras Oye, me lo mantienes siempre Así Tú vas al Play Y tú ves En el Play hay 200 gente Y 400 carros Porque cada gente lleva dos carros Sí Bueno Eso es difícil de resolver así Es difícil Bueno, saludamos A nuestra querida Y siempre hermosa por la mañana Bueno, y a todas horas Carolina Carolina Medina Buenos días Buenos días equipo Buenos días a todo el pueblo de San Francisco Y a todas las personas que nos sintonizan La chica dorada ya Hasta el vaso dorada La chica dorada No, no Es dorada Es un deseo de echarle vaina a uno Carolina Tienes que ponerlo de este lado el vaso ¿Por qué? Tú lo ponías así antes Ok Sí, como que no sé cuál es el problema No, porque imagínate Que No, no La pregunta del día ¿Usted cree que pasaría o podría pasar en la República Dominicana Como ha acontecido en Chile y Bolivia? Esa es la pregunta Así es que ya saben Que tengamos a Pinochet Y a qué Que tengamos un Pinochet O un Trujillo No, no, no La revolución social La revolución La primavera La primavera La primavera Suramericana Suramericana Sí Bueno Bueno Bueno, vamos a ver cómo anda el clima Don Fulvio Sí, hoy amanecimos aquí en San Francisco de Macorís Con neblina La visibilidad está reducida a 500 metros Sócrates ¿La qué? La visibilidad En las vías Ahora, en este momento En este momento Por las neblinas O sea, medio kilómetro Sí, sí, sí Pero el que alcance a ver medio kilómetro Es un robot Y eso se reduce para los conductores a 100 metros Ah Y quién es que alcanza a ver 500 metros ¿Eh? Tiene que alcanzar a ver 500 metros Lo que viene atrás de uno Lo que tienen drones El sistema frontal que teníamos frente al Atlántico Norte A la costa norte de nosotros Se ha convertido en una vaguada Está generando más humedad Y los vientos del este también están arrastrando humedad Por lo tanto Se espera que continúen lluvias en esta zona norte Y por esto la Oficina Nacional de Metrología mantiene alerta En la provincia de España Monseñor Nohuel, Puerto Plata, San Juan, Santiago y La Vega Por inundaciones que se pueden dar en arroyos Desbordándose Ríos y cañadas Y algunos deslizamientos de tierra Y algunas inundaciones urbanas Estas condiciones van a prevalecer así hasta mañana La temperatura aquí es de 21 grados Se espera que en el día se ponga un poquito caluroso Ya a partir de la 12, 11 a 31 grados Y ya en la noche pues estaría a 20 grados Ya los sistemas montañosos Están empezando a sentir una temperatura fresca Inclusive es posible que Valle Nuevo Y esa zona de Constanza La temperatura pues bajen Y se acerquen a los 5 grados, 4 grados En algunos momentos de la madrugada ¿Uviste lo que ocurrió ayer en la Antártida? ¿Eh? En la Antártida Sí, 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 sí Eso es un fenómeno extraño Son fenómenos extrañísimos que se dan No, una lluvia y Carolina 25 grados cero Que no se congelaba Sí Claro, una cosa 25 grados Y que duró horas Cayendo agua Sí Y no se congelaba cuando caía No se congelaba Increíble Sí Una cosa que tú lo lees Y cuando yo lo leí ¿Qué pasó con eso? ¿Qué han dicho los científicos? Hay un corredor de vientos Que a veces circulan en esa zona Que están llevando vientos muy cálidos Y esto da una explicación No obstante, en el choque de la temperatura De tantos grados bajo cero Todavía hay que buscar una explicación más abundante Claro que sí Sí Más acabada con eso Digamos un agua tan caliente Que a 25 grados bajo cero No se congela Eso no Hay que buscar una explicación más profunda Recuerda que son gotas de lluvia cayendo Y cosas así O sea, eso debía de hacer un relacio Y lo cae en forma de granizo Que es lo que dice La parte científica Sí, sí Y sin embargo cae como lluvia Sí O sea, te imaginas Uno metido en una lluvia así Abrazado a otro cuerpo Tú crees que haya Yo estoy pensando Que él se va a referir A que si tú te imaginas En esa situación Y tú esperando que el agua Se haga frío O que se congela Que te sorprenda desropado Entonces Como que Bueno, gracias por eso Buenos días por antes Sí Buenos días Fuera de Fuera de qué No, estamos en clima En frío y abrazo Frío, abrazos Cariño Y cosas de esas El tema de la Antártida Que hubo una lluvia Que no se congelaba Ok Buenos días Amables televidentes Al equipo A todos Buenos días A Dios las gracias Por la luz de este día Yo soy Francis Rodríguez Y agradezco a ustedes Tú tienes el primer tema ¿Lo hace o lo hago yo? Lo hago usted Lo hago yo Ok Socrates ¿Para qué? Entonces tú haces el mío Miren, yo pienso En el introito de este Programa de hoy Compartir con ustedes Que pienso que nosotros Tenemos que buscar Una Alternativa De participación democrática Porque la democracia Ha dado visos Hace muchos años En la República Dominicana De que se ha agotado Como sistema Y de que esta forma De participación ciudadana No sirve para nada O sea A veces yo oigo Cuando Carolina se queja O amargura Con relación a Las promesas Que deben hacer Lo que hacen Los partidos políticos Cuando habla De los programas De gobierno Que nunca existen Y cuando habla De una serie De situaciones Que deben plantearse Desde la dirigencia Y Lo que yo pienso Es que No debe quedarse En la denuncia Sino que deben tomar Seaciones concretas Que Tengan consecuencias Con el incumplimiento O sea Una Un presidente De la República O un senador O un congresista Que no cumpla Con una promesa De campaña O que no cumpla Con un deber Debe tener una consecuencia Pienso que Podríamos comenzar Con el mandato revocatorio Como una forma Pero también debe De haber Otro tipo de consecuencia Por ejemplo Con la gente Que se enriquece Con los fondos públicos Con la gente Que por omisión Deja que un Hospital Acance una categoría Que no sea capaz De darle servicio A la ciudadanía Que una escuela No tenga Los profesores Que necesita Para brindar El derecho Fundamental A la enseñanza Que Se le deje De pagar Los fondos Que le corresponden A los profesores O a los médicos Que se ahoguen En instituciones Por el capricho Y la voluntad De la gente Que gobierna Cuando hablo De la crisis De participación Democrática Hablo precisamente De esto O sea La mayor parte De las decisiones Que se toman En el tipo De democracia En la que nosotros Vivimos Se toman De espalda A la voluntad Del pueblo El pueblo No se consulta Antes Ni durante Ni después La participación Del pueblo En el régimen Democrático Se limita A ir a emitir Un voto Pero después Que ese voto Es emitido A quien el pueblo Le dio ese voto Para que lo representara Se convierte En su verdugo Y se pierde El asunto De la participación En Chile Se emitió Una opinión Con relación A eso Porque se está Llamando A una constituyente Y algunos Académicos Han planteado Que la representación Puede tener lugar En cualquier etapa De la constituyente Antes Después O durante En la República Dominicana Se ha demostrado Que la participación Limitada Al antes No es efectiva O sea Yo no veo Por ejemplo Que tiene Democrático Que tú tengas Que tener Pagarlo Y tener un inversor Que tú tengas Que tener Afiliarte A un grupo Que no vayan A seguridad Pública Que no vayan A seguridad privada Pagar agua Y tener que comprar Camiones Pagar a una policía Y una baña de seguridad Y tener que comprar Pitola Tanque de guerra Y todo lo que sea Para salir de tu casa Para tener buena salud Pero tienes que tener Un seguro privado Que aparte de que Es un estafio Discúlpame También hay que pagar Por encima A los centros privados Tienes hospitales Tienes seguro médico Tienes centro privado Y en otra parte Por lo menos Me dicen Los que viajan Como tú Que se lo devuelven Que hay un incontable Una cosa Que se lo devuelven Para atrás Aquí No hay ni para atrás Ni para adelante Incluso Es una de las cosas Que es un tema Pendiente de nosotros En la República Dominicana Existe Un sistema tributario Que es un asesino Del desarrollo De Los emprendedores De la República Dominicana O sea Aquí tú no puedes pensar En Comenzar con una pequeña empresa Comenzar con una empresa mediana Porque el Estado Viene de tus socios En un 35% O 40% O 50% Y no hay manera De que la República Dominicana Pueda progresar así Yo pienso Que Además Los costos Que tiene El sistema democrático No se justifican Con la calidad Del servicio Que se está prestando Los millones Los miles de millones De pesos Que se le pagan A los partidos políticos En los tiempos de elecciones Y cuando no hay elecciones Son sumas exorbitantes Que pudieran resolver Algunas de las deudas Acumuladas Que tiene Que tenemos Con la sociedad Pero sin embargo No pasa nada Con eso El dinero Se sigue gastando Como si no fuera de nadie El dinero Que se invierte En campañas electorales Sin que nadie La fiscalice Porque entonces Nosotros elegimos Un congreso Vamos y votamos Por los congresistas Pero hemos tenido Aquí muchísimos Invitados Que dicen Que cuando están ahí Es lo que diga Su presidente Entonces Ese tipo de democracia No funciona Nosotros tenemos Que ir pensando En una democracia Donde Si realmente Aplicamos El concepto De término De democracia Que significa Que el gobierno De pueblo El gobierno De pueblo Tenga que tomar Las decisiones Tenga que ser consultados Y tenga Que validar Las actuaciones Que realizan Quienes actúan En su nombre Porque La gobernabilidad El gobierno Los funcionarios Que son electos Realmente Lo que reciben Es un mandato Un contrato de mandato Yo decía Algo Mira La democracia Se basa en la libertad Y realmente Hay libertad Yo recuerdo Que cuando estudiaba Derecho Uno de los Bueno La materia Más Fundamental Era el derecho Constitucional Y uno de los autores O el único autor Que uno prácticamente Conoció en ese momento ¿Verdad? Y yo creo Mauricio Dubergé Exactamente Mauricio Dubergé Instituciones políticas Y derecho constitucional Mauricio Dubergé Tiene en ese libro Era un socialdemócrata Amigo de Peña Gómez Por cierto Correcto Y Mauricio Dubergé Tiene un Un planteamiento En ese libro Las libertades Son reales Y formales Las libertades Son formales Porque están en la ley Están en la constitución Están en las normas Correcto Pero no son reales Porque tú no las puedes ejercer Sí Elegir y ser elegido El derecho a elegir Y ser elegido Te lo manipulan De alguna forma De una u otra Te lo manipulan Y te obligan A elegir a O no elegir a Sí Entonces Hay un tema humano Y hay un tema Bastante profundo En eso que tú Estás planteando Sí Otro aspecto Que cuando hablabas De Del emprendedurismo Y de un país Que supuestamente Busca incentivar Estas iniciativas De desarrollo económico Dentro de De sus ciudadanos Se habla Desde el gobierno Y de diferentes instituciones Y hasta las universidades Están dando pasos Para que la gente Los jóvenes Creen conciencia De que hay que desarrollar Nuevas cosas O sea Que dependan de ti Y echar un poco de lado Lo que es el empleo Pero ahora bien Cuando tú vas A iniciar Estos proyectos Ahí entra el tema De impuestos O sea No hay manera De formalizarte Porque cómo O sea Es un gasto Muy enorme Todo lo que conlleva Estamos hablando De una gente Que está emprendiendo Que se supone Que desde abajo Que está Generalmente Que tiene que pagar Antes de vender Pero tú una cosa así Pero ahí entra Otro aspecto El tema De la banca solidaria Y ese supuesto apoyo Que le brinda Vaya usted A banca solidaria A ver si Va a tener el apoyo ¿Cuál es el interés Manual? No solo es el interés Las trabas Que te pone O sea No hay forma Tú tienes que ser rico Y a veces retirado Ya El acceso al crédito Está basado En muchos casos En la demostración De que usted No necesita Realmente el dinero Así es Venga ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Eso es una frase Que lo resume todo Repítela El acceso al crédito Está fundamentado Que usted demuestre Que usted demuestre Que usted no lo necesita Que usted no necesita Realmente Pero va a usar el dinero Pero no voy a ir Entonces Y no lo necesito O sea Que el crédito Lo va a ver para rico Para que no lo necesita Tiene que tener las condiciones Que ganan Porque tú tienes Tú tienes que llevar Como 10 veces Lo que te van a apretar Así mismo Entonces Y si no lo tienes Un garante Que tenga 10 veces Pero claro Claro que sí Entonces Hoy día Obviamente que hay que Recomendarle Que evite ser garante De nadie Por amistad O por familiaridad Evite el crédito Porque Va a perder Claro 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 ¿Ves? Entonces Muchas de estas cosas Son ficciones Son propuestas Que son halagadoras El emprendedurismo En República Dominicana También proviene De una clase social Alta Donde el muchacho Si adquiere La experiencia 11.5% anual El mejor La mejor tasa Del mercado Correcto Pero es hijo De un pudiente El que no Se adhiere Pero nosotros Debemos de Transformar eso Y hacerlo real Que verdaderamente El pobre Pueda hacer Y tener acceso Pero el pobre También tendrá Que ser orientado Para que Cuando tenga El acceso El dinerito Que recibe No es para Comprarse una pistola De primer paso El pobre no tiene acceso A una sociedad Como esta Oye Y engancharse En una camioneta Y tener una querida No es para el negocio Es para que La traba esencial Oye la traba esencial Porque Que una gente Se compra una Pitola O tenga un negocio Eso es parte De su libre Desarrollo La personalidad La traba esencial Que nosotros Tenemos como Sistema democrático Es esta Nosotros Tenemos Una burocracia Que Triplica O cuatriplica Lo que el estado Debería quitar A los ciudadanos Para mantenerlo Nosotros tenemos Un estado Demasiado grande Y ese estado Demasiado grande Que hay que tenerlo Para mantener Una clientela Que te justifique Que tú puedas Relegirte Cada cuatro años Hace que tú Tengas que pegarle En la separada Del pueblo Unos impuestos Que le hacen Imposible Su desarrollo Hasta que nosotros No tenemos Conciencia De que nosotros Tenemos que Limitar el tamaño Del estado Que nosotros Tenemos que Eliminar Tantas Instituciones Que tienen Duplicidad De funciones De que nosotros Tenemos que Eliminar Una de las cámaras De que nosotros Tenemos que Poner un tope A la Nómina Pública Que cada presidente Que venga No la gare con 100 mil Porque siempre El presidente Este en seis años La ha duplicado En seis años ¿Cuánto Significa eso? Con relación A la anterior Entonces ¿Cuánto Significa eso? Y lo están Planteando Escuché a Martín Esposo Cuando venía Para acá Y lo están Planteando De la siguiente Manera Este incremento De 17 mil Millones Que fue El 2018 Se debe A la mejoría De salario Dice Martín Esposo Y no al incremento Desmesurado De votantes Asalariados Porque Póngale usted El 15% El 0.15 De incremento Que hubo Al sector privado Y a todos los sectores Supuestamente La policía No ha recibido Ese aumento Este es uno De los países ¿Cuáles son los sectores Que ha tenido Este es uno De los países Donde hay más Peso De funcionarios Públicos Por habitantes De toda América Claro que sí En la Oxfam Se nota en las embajadas Incluso Carolina Por las botellas En el informe Que rindió la Oxfam Esos fueron Uno de los datos Que arrojaron En principio Sócrates planteaba O de alguna forma Relacionaba Lo que está pasando En algunos países Y citabas a Chile Y plantear ¿Qué nosotros Necesitamos hacer Para que República Dominicana No se produzca Un estallido social Y que de alguna forma Podamos Resolver Todas estas situaciones Que tenemos De gubernabilidad En el país O sea ¿Qué hacer? ¿Qué hacer la ciudadanía? ¿Y qué hacer De salir el PLD? ¿De alguna manera Romperemos con esto O continuaremos con lo mismo? Yo decía ayer Y cierro con esto O sea Esto no Este país En las condiciones En que estamos Y el manejo De las instituciones Y del gobierno Que tenemos Y si otro entra Con esa misma manera De gobernar No aguanta Diez o quince años O sea No hay forma Entonces si no Lo resolvemos a tiempo Lamentablemente Estaremos como ellos Bueno Suelta la Quirín Decían unos amigos Míos En Máhuo Valverde Buenos días Mi hermano Gracias El hombre de deportes Buenos días a todos A todo el equipo Aquí desde mañana La mejor propuesta matutina Contento de estar acá Esa camiseta Es de donde es La embajadora Ingrid La hija de la toda Se la mandó él Ella se la mandó No, no, no Hay un equipo De fútbol Esta camiseta Es del Real Madrid De España Está patrocinada Está patrocinada Por esa cuestión Que dice Fly Emirates O sea Vuela Emiratos Que también patrocina A otros equipos De distintas ligas Por ejemplo El Paris Saint Germain De Francia También lo patrocina Esta Emiratos Y la hija de la toda Es embajadora Por allá Sí, pero no lo sabía No lo sabía Por eso que veo Que me estás debiando Yo veo que ella publica Cosas aquí en República Dominicana Sigue con tu deporte Sigue con tu deporte Sí, sí Ah, pues la sigue Sí Claro que la sigue Oh Señores Pues en el día de ayer Fueron entregados Los premios De novatos del año De las grandes ligas Tanto en la liga americana Como en la liga nacional En la americana Pues El cubano Jordan Álvarez Se convierte En el quinto De esta nación En hacerlo A nivel de grandes ligas Los anteriores Fueron En su año Tony Oliva En el 64 En 1964 José Canseco En el 1986 José Fernández En el 2013 Y José Abreu En el 2014 Jordan Álvarez Conectó un total De 27 cuadrangulares Mientras Que en la liga nacional Pete Alonso El novato de los Mechs de Nueva York Con una temporada De 52 vuelas cercas Fue indiscutiblemente El más valioso ¿Y de dónde es eso? De los Estados Unidos Pete Alonso El outfielder Darryl Strawberry Fue Alonso El El que ganó El último premio De los Mechs de Nueva York En el 1983 Pero O sea De jugadores de posición Pero el más reciente Fue el lanzador Jacob DiGrom En el 2014 O sea que Ahí están los premios Ya entregados Tanto en la liga americana Como en la liga Nacional No pudo Lamentablemente Pues acercársele El novato Fernando Tatis Jr Ya que las lesiones Se apoderaron de él Y no pudo Pues darle competición A este jugador De los Mechs de Nueva York Que es Pete Alonso Que tuvo una temporada Brillante en su debut Rompiendo el récord Para un novato Con 52 cuadrangulares No, no estuvo quizás A lo mejor En los cuadrangulares Pero si en promedio De bateo En la consistencia Conectando Hicks En cada momento Yo creo que No le hubiera ganado Independientemente De todo Pero si hubiese competido Hubiese estado Lo más Hubiese peleado Por lo menos el premio Los jugadores De la semana De la liga dominicana De béisbol Fueron el surdo José de Paula Y el jugador De posición De los leones Del escogido Melky Mesa José de Paula Tuvo una Impresionante salida El pasado viernes En el Francisco Michelli De la Romana Donde lanzó Seis entradas Y dos tercios Con el equipo De los gigantes Dándole el triunfo Precisamente Al conjunto De San Francisco De Macorís Y también Otra destacada Participación El pasado Lunes De la semana Anterior Y Melky Mesa Que ha estado Pues Bateando horrores En En la temporada Un hombre Que reapareció Un hombre Que en un momento Pues Pensamos todos Que no estaba En béisbol Llega este año De tener un Tempor de exitosa Yo pensaba Yo pensaba Ahí estoy yo contigo Yo pensaba lo mismo Para que tú veas Pero sin embargo El hombre llegó Con los motores Encendidos Al conjunto De los leones Y está produciendo Mientras esté produciendo Pues tiene que estar Jugando Claro Claro En el día de hoy El equipo De los gigantes Del Cibao Rinde Un homenaje A Joel Peralta Es Relevista Del conjunto Nativo de Bonao Esta noche se espera A las 6.30 Una rueda de prensa En la sala En el salón Allá del estadio Julián Javier En la sala de prensa Y ya para las 7.15 De la noche Estará lanzando La primera bola Este señor Que va a estar Acompañado De su familia Y también De personalidades De la provincia Monseñor Noel Estamos haciendo Contacto ayer Con Héctor Acosta El Torrito Por vía De Junior Fernández Para que viniera a interpretar El himno Pero se encuentra Fuera del país Y regresa mañana Por la noche Lamento no poder Estar presente En este partido Que hoy es Con las ágilas Ibaeñas A las 7.30 De la noche Se espera una gran Asistencia hoy Al estadio Julián Javier Así es que Todos para allá Para este homenaje A una leyenda gigante Como Joel Peralta El guapo de Bonao Le decían Porque Era uno de los lanzadores Que no tenía miedo No Él está vivo Él viene a lanzar La primera bola hoy Y viene caminando Viene caminando Y no por base Por bola Como dicen Viene caminando Exacto Vamos a compartir Ya de último El gráfico De la tabla de posiciones Así está el asunto El equipo de los Leones Del escogido Con 16 y 8 En primer lugar En tercero Con 24 partidos jugados Todos los equipos 13 y 11 Para los Toros Licei empatado en segundo Con los Toros 13 y 11 El equipo de los Gigantes Con 12 y 12 Jugando para 500 Empatado con las Águilas En la tercera posición Y en el oscuro Y frío sótano Allá No están brillando Las estrellas Tienen 6 y 18 Están a 11 Del primer lugar Y su porcentaje De ganados y perdidos Es para 250 Solamente Yo creo que Es muy difícil Que el equipo oriental Y también con el conflicto Que existe La atmósfera De De tanta contrariedad Que existe en esa organización Pueda salir a flote Este año Vamos en 24 juegos Tony ¿Verdad? Van por 24 juegos Ya hoy Ya hoy finaliza La primera mitad Están los primeros 25 Ya jugados Al día de hoy Y ya a partir de mañana Pues Inicia lo que es La segunda mitad De la temporada Al día de hoy Estamos empatados Con las Águilas Para la final Y el equipo de los Toros Está empatado con Lisey Únicamente Con una ventaja holgada El cuarto lugar Que es interesante Para acudir a Brown Robin Si Y el equipo del escogido Que tenía una ventaja holgada En aquellos momentos Ya no es tan holgada Porque son solamente Tres partidos En un momento Tenían 8 por encima De todos sus adversarios Y ya pues La cosa empieza a cerrarse Un poco más Y le hicieron Toros Mira cómo están Estaban de última Ahí están ellos Señores Todo lo que tenemos En deporte Al día de hoy Carolina Vamos para el Play hoy ¿Cuándo es que viene Lisey? ¿El domingo o el sábado? Lisey El sábado El sábado El domingo Vi el calendario Ok, perfecto Y ahí vamos Vamos a recordarles a ustedes Que L.I.R. Comercial Es la tienda del hogar Que usted debe de visitar Te recuerdo Las grandes ofertas Que tiene Pre Viernes Negro Dos televisores Por tan solo 14,295 pesitos Escuche bien Te llevas una de 32 pulgadas Y una de 19 Televisores Smart Y además Las dos bases gratis Para tu televisor En las 34 tiendas A nivel nacional Que tiene L.I.R. Usted puede encontrar Estas grandes ofertas Una pregunta ¿Yo puedo ir a buscar La base gratis? No Yo necesito una Sí, sí Tú puedes Sí Compra los dos televisores Y te la llevas gratis Yo no quiero la oferta Yo no quiero la base gratis La base gratis No, no Recuerda que en L.I.R. Comercial Todos califican Bueno Y yo recordarles Que asociación Duarte Te recuerda Que vuelve el mega ahorro Con ADAT Por cada incremento De mil pesos En tu cuenta de ahorros Participa Para ganar Tres premios De cien mil pesos Y un gran premio De doscientos mil pesos Gana ahorrando Con la asociación Duarte Es fácil Y rápido Consulta las bases www.adat.com.do Promoción válida Hasta el quince De noviembre Dos mil diecinueve Ciertas restricciones Aplican Asociación Duarte De ahorros Y préstamos Adaptados A tus necesidades Recordarte Te vi retratar Me callé con el mal Ya me retraté Con el mal Se lo mandé Se lo mandé Fui a Asociación Duarte Como debe ser Cómodo Fácil y rápido Sí, sí El dos mil veinte Ya yo lo tengo Ya Sí Malvete Fácil Cómodo Y seguro Vehículos desde Yo tengo un mea Que lo puso Dos mil quince Tres mil pesos Pero tú no estabas exonerado Vehículos hasta el dos mil catorce Mil quinientos pesos Recuerda renovar Tu malvete a tiempo Dos mil veinte Asociación Duarte De manera fácil Cómoda Y segura Oye Sócrates La pregunta que sí Yo estaba exonerado Del malvete Adiós Eso lo dijo el ayer Y tú Bueno mis amigos Vámonos a una pausa Cuando regresamos Hay más contenido Del programa Buenos días De mañana Buenos días Pon el café Prende el café Y si te acercas por aquí Tráigan De mañana De mañana Estamos de vuelta Mis amigos Con ustedes Buenos días Esto es de mañana Hasta las diez La pregunta del día ¿Cree usted que en República Dominicana Pasaría lo mismo que en Chile Y Bolivia? Esa es la pregunta del día Llámenos Porque se que está retando Para lo mismo Ajá Si siguen agitando Bueno Ahí está la música La música De las noticias Con Vladimir Paula Así es Muy buenos días Vladimir De mañana Eso es No 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 Es el tono Hay un plan Contra Blavi Allí estaba así También Allí está Sobre Buen día Buen día Buen día Hermano Sí Bien Perfectamente Todo bien Muy bien Mirándote Siempre alegre Siempre activo Con esa cara de millonario Que tienes Cara de millonario Yo no he dicho que es en dinero Puede ser en felicidad Claro Vladimir Morales ¿Cómo te sientes? Sócrates Millonario En esas casas de cartón Pero de lombrices Sí Tirando para adelante En México En México Nos juntamos Aquí presente A Dios las gracias Buenos días Vladimir ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo fue? No Nunca Jamás Pero de verdad Sí Tú le estás dando seguimiento Tú le estás dando seguimiento Muy bien Siempre gigante Hermano Hermano aquí estoy Desesperado Por escuchar tus noticias Diputados Y el presidente Y el presidente de la junta central Descartan Que el voto automatizado Pueda ser vulnerado En elecciones Como pasó en Bolivia Así que vamos a ver esta información Que dice tanto Julio César Castaño Como los legisladores Adelante Bolivia no tiene voto automatizado Ni tiene voto electrónico El fraude sí lo hubo Se hizo ahí en un sistema Que con boletas físicas Y con conteo manual Eso no es posible En un sistema de votación Que es sumatoria Usted votó Se fue su voto Voté yo Se fue su voto Eso no es posible Pero allá fue posible Bueno Pero eso Yo no puedo Mire Lo primero que yo no tengo el informe Ni estaba de observador allá Lo que yo sí soy Es actor de la República Dominicana Y sé que aquí Se hizo un proceso transparente Porque lo que le sale Es lo que usted votó Y usted valida su boleta Que es Por eso fue que usted votó Y le repito Le da la oportunidad De ratificar Si no le sale lo que fue Ahora podría ser Que para identificar A Ciudadanos Con su cédula Para salir más rápido En vez de un padrón manual Pues se pueda utilizar En esa parte Pero no para emitir el voto Esperemos que La sabia decisión De los partidos Tenga en cuenta Los acontecimientos recientes Y tome la mejor decisión Para bien del país La regla de oro De la democracia En América Latina De la transparencia En la medida En que nosotros Hagamos procesos Transparentes En esa misma medida Nosotros vamos a garantizar Una democracia estable Bueno Ojalá y que así sea Miren Otro feminicidio más Van cuatro ya En los últimos días Hombre asesina A su esposa De 24 puñaladas El cuarto feminicidio En las últimas semanas Una mujer murió Mientras recibía Atenciones médicas Tras recibir 24 puñaladas Por parte de su pareja Con un hecho ocurrido En el sector Villablanca Primera En Sabana Perdida De Santo Domingo Norte El agresor es Manuelcito Montero Hogando De 53 Quien está siendo intervenido En el hospital Ney Arias Lora Luego de ser Apuñalado O el mismo Se apuñaló Así que vamos a ver Esta información Adelante Tenía múltiples Despertaciones Entonces en el abdomen Y tenía una lesión Cardíaca Así en el corazón Lo que produjo El fallecimiento El agresor tiene Siete puñaladas En el abdomen Está siendo intervenido Actualmente Sus condiciones Son estables Por el momento Mi mamá no quería Nada con él Él vino a buscar Su ropa Que le quedaba E hizo lo que hizo Él dijo que se iba De una vez Y duró un par de días más Hoy que la hija Me estaba boceando Debido a que Ella lo había boceado ya Y eso hizo que Que yo me despertara Y bajara Entonces ahí fue Que encontré Wow Increíble señores El incremento De los feminicidios Miren Productores agrícolas Denuncian robo En la Yagüiza Están cansados Acusan a una persona De que lo mantienen En zozobra De robarle los frutos Que ellos cultivan Que cosechan Que siembran Veamos Como productor Está pasando En la Yagüiza Que no podamos Tener nada Ni un racismo de guineo Ni la yuca Ni nada Porque todos Nos lo están robando Es un azote Recientemente ¿Qué ha sucedido por allá? Ay, después Allá se roban Me roban A mi diez racismo de plata ¿No? Me han robado Dos veces yuca ¿Han identificado Usted a la persona Que? Claro Luis Meneo Ese tipo tiene 55 años de edad Y tiene 45 Robando Wow Sí Ahí está Luis Meneo Muchas veces ¿Ya han puesto denuncia Usted de esto? Sí, muchas veces ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué le han dicho? Cae precios Ya como la justicia De nosotros aquí Que secan los casos ¿Se le ha afectado A la producción? Todos Estamos afectados Bueno señores Miren el general Asegura Que continuarán Los operativos En los puntos De drogas Todo esto Bajo la orden De el jefe De la policía Nacional Escuchemos Al general Horizon Como se debe Como se debe trabajar Para que sea Un remedio La señora se le dijo Por parte de la gente Te hacemos Te hacemos un llamado ¿Qué le ha afectado a la gente? No hay un botellón de agua Que un botellón de agua Randilar Agua Randilar La número uno Que bueno Señores bendiciones No hay tiempo Para más Gracias Por habernos permitido Llegar hasta sus hogares Que tengan un feliz Resto del día A ustedes Expertos De la comunicación Del análisis En horas de la mañana Regreso con ustedes Bye bye chicos bolivianos Gracias Nuestro amigo Vladimir Pablo Muy Verdad Muy circun No circunpecto No Muy distendido Esa noticia De verdad Bueno Señores Buenos días Seguimos con ustedes Hasta las 10 de la mañana Queremos escuchar ahora Al amigo Francis Francis Rodríguez Aprovechete que ella ya no está aquí Si Bueno Muy buena crítica Me hace en la calle Del programa Ay 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 Debemos mejorar Miren Con la visita de Siquio ayer Identifiqué Lo que ya Está está corriendo Está corriendo En noticias Informaciones Analistas Y yo he calificado De que el PRM Está siendo Asediado Por kamikazes De la política Como Que son del bando Contrario Pero lo han enviado Para que Eviten Los acuerdos Que el PRM Y la fuerza del pueblo Y los partidos Se logre Se logre Eso no lo va a evitar Nadie Fran Sin el país Pero Veo que Están Ustedes Los Remedistas de aquí De San Francisco Viendo con muy buenos ojos La llegada Y no está mal Porque Siquio Es una persona Que tiene sus luces Y ha sido un dirigente Como ya lo dijo En algunos municipios El cambio Pero no No es el común Pero cuando nosotros Vemos Que Los acuerdos Son en torno A una estrategia Política De Avanzada Con propósitos Claros De Unificar Criterios Yo hago la pregunta Lo que se requiere Es que el político Tenga muchos votos O es Que el partido Y la coalición Tiene los votos Porque están dando Muestra aquí Si están Sorteando Entre unos Y otros De que no es La coalición Sino el individuo Que va a representar La coalición La que va a llevar Los votos Eso es mentira No lo tiene Ningún individuo Yo creo que no Exacto Yo lo que si creo Que si la coalición De partidos Se une Y es Emanuel O soy yo O es Sócrates O es Quien sea Quien sea Tiene que ser El candidato Ganador Y que aquí se dan Condiciones Totalmente Distintas Y especiales Subgeneres De esta plaza Que también hay que estudiar Pero para mí Son kamikazes Y está pasando En otra En otra En otra Vertiente Ni el PRD Siente que ha perdido A Siquio Y ustedes Los del PRM No reciben A Siquio A plenitud Y eso está pasando En otros puntos Pero yo pienso Que Siquio No hace la diferencia Ni en un lugar Ni en el otro Ya Siquio No es el dirigente Que fue en su momento Siquio Se ha ido En términos Dirigenciales En términos De tropas En términos De seguimiento De gente Que le cae detrás Se ha ido Empequeñeciendo Con el tiempo Producto Del desgaste Natural Normal De un dirigente Que tiene tantos años En la política Y que ha impulsado Tantas carreras En la política Como él mismo Lo dijo aquí Entonces no creo yo Que sea tampoco Un cambio radical El hecho de que él llegue O el hecho de que él se vaya ¿Comprende? El cambio radical Viene desde esta perspectiva La fuerza del cambio Está tratando O está negociando Un acuerdo En todo el país Con el PRM Invita a conceder Ese apoyo mutuo En la senaduría O en la sindicatura Para los fines electorales El hecho de que Siquio NG Llegue al PRM Con aspiraciones De ser alcalde Rompería ese acuerdo aquí Porque entonces Habría que apoyar al PRM Para la alcaldía Y para la senaduría Entonces Ese es el elemento Que introduce Que yo creo que Al que Francia Hace referencia A ese mismo A ese mismo A que me refiero Porque Desde un principio Han encontrado La única fórmula Es mandarle Devolverle Prominentes Miembros Del PRD Que salieron Del PRM Para que de una forma No encontré Espacio allá No es esto Que aquello Y me están haciendo La oferta De este lado Buscando El individuo Que trae los votos Yo pensé Que era la coalición La que llevaba los votos Y iba a llevar El individuo Yo lo pienso También Un senador O un síndico Mira La primera etapa Es lo que va a permitir La consecuente O la O la vía De lo que va a suceder La consecución De los otros La consecución De los otros En lo congresual Y posteriormente En lo presidencial Correcto La muestra De unificación Debe ser sólida Si No aquí En todo el país ¿De quién es la plaza? ¿De quién? ¿De quién es la plaza? Del PRM ¿Por qué necesariamente Hay que dársela A la fuerza del pueblo? Si ustedes pueden ir solos Váyanse No, no Porque Mi pregunta Yo sabía No, no, no La respuesta La respuesta La respuesta política Es Que la coalición Que el acuerdo No se ha hecho En base Aquí en Domine Plaza El acuerdo Se ha hecho Para todo el país Para todo el país Tiene de bancar El gobierno Pero hay que analizar Muchas cosas Ustedes tienen No solamente El poner una figura Sino crear un impacto ¿Y a dónde? Escucha, Fubio Es que en las condiciones En las que el PRM Y la fuerza del pueblo Vayan aliados No se necesita ninguna figura Que cree ningún impacto Es inderrotable Pero oye lo que pasa Con cualquiera de los candidatos Oye lo que pasa No es poner un nombre Un fulano de tal Hacer un candidato No Es que Hay que hacer un alcalde En 60 días ¿Por eso dejo yo A darle día? Hacerlo Hacerlo Alcalde No candidato No, porque Recuerda Cuando se barajaron Los nombres Por ejemplo De Emanuel Trinidad De que se yo Quién De que se yo Cuánto Todas esas situaciones Se fueron Descartando De cara A que ellos Enfrentaban Quizá la mayoría Era la misma condición Que ofrece Alion y Fernández En el constitucional Y eso fue uno De los motivos Los estudios indicaban Que con Juan José Se trabajaba muy bien Las condiciones De Juan José Él dio argumentos Que no podían Y le interesaban Y también Que él participó En la primaria Todavía eso no está definido Por eso estoy diciendo Y lo ata ¿Verdad? Pero los estudios Indicaban eso Y las bases Y la dirección Estaban aceptando eso O sea Con cualquier candidato No se gana No Si la candidata Por ejemplo De Lucelene No se gana No Porque ¿Qué es lo que pasa? Con Lucelene No se gana No, no Quizás sí Eso habría que ver En los estudios ¿Qué es lo que pasa? Nosotros pasamos Por traumas En el caso En el caso de Félix Y pasamos por traumas En el caso De la alianza Rosada Pero ustedes están Combinando Esos traumas Terriblemente Entonces Yo como dirigente Puedo asimilar Y puedo ver El mundo político Diferente Pero La base El militante Tiende a resistirse Ok Y ese deseo Que yo quiero Que quiere Francis De que se puedan Endosar Esa cantidad de votos No siempre se da Pero fíjate Los estudios Indicaban Tú has dado Fue dado en el punto No quería traer Lo del pasado Pero Ese Esa misma Actitud Que hoy tienen Son las que han dado Al traste Con la unidad Se decían Han roto la unidad Han Han despeñado Hacia otro sector Si tienen la duda En lo que es la coalición Es lo que yo Fijo mi posición No, no, no No, jamás La van a dañar aquí Como lo han dañado siempre Óyeme una cosa Yo soy de los que cree En el pasado Cuando hablo del pasado Es cuando Se dio la discusión Y crearon a Alex Y rechazaron a Luis Ernesto Que era el político El que tenía el bagaje Tradicional del partido Y se dividió Creo que han tenido No creo que se debe dejar A merced De esos pensamientos Porque han fracasado En casi en todas Las decisiones Que han tomado aquí Digo yo En cuanto a unidad No en cuanto a Efectividad del voto Porque son Los que son dueños De la plaza Pero de tal manera Que percibo Que en el nivel nacional Le han estado Mandando Camicazes A los distintos puntos Para evitar que la alianza Sedín Pero se ha mantenido fuerte Las alianzas Inclusive Antes de ayer Leónel lo mencionó Ayer En una Bueno Lo que yo veo aquí Lo que yo veo aquí Distorsiona lo que se ve En la capital Y también lo mencionó Luis Abinader en Santiago En la argumentación De Eduardo Estrella Que la alianza Se mantiene Inclusive fortaleciendo Tú sabes que es lo que yo aspiro O que es lo que yo creo Que San Francisco de Macorí La dirección de San Francisco de Macorí Tiene que ir Acorde a lo que la cabeza Está pensando Porque Pero aquí son diferentes ¿Qué hay problemas Estatuales que hay? Aquí hay internos Que no se ponen de acuerdo O tienen posiciones De quien conviene Y no por lo que sea la coalición Yo pienso algo Yo pienso que quizás Si tú sacas Si tú sacas El apoyo O sea Si tú apoyas Al senador Del PLD Pudieras Apoyar Al alcalde Del PRM El problema que no está posible ¿Eh? El problema que no está posible Eso no Es el que apoya La senadoría Es el presidente del partido Y el presidente Ese político Ese político del partido Ya es del otro lado Ya entiendes Ahí está complicado Ya Más un turno Que hay para jugar Sí Esa es la palabra Ahí se me complica Pero Simplemente Quería Traer eso a colación Analicen Pondérenlo Para que no se cometan Los errores del pasado Porque hoy Yo pienso que la coalición Se gana con cualquiera Yo también A la alcaldía A la alcaldía Y a cualquier posición Están todos a una De que debemos hacer un cambio De que Lucelena No la gane La alcaldía Pero claro Es que no hay ninguna Es que no hay ninguna razón Es extraordinaria Además que ya tiene Condiciones Es extraordinaria Que el PRM te diga A propósito De cara a una modificación Es que yo Que en ejercicio De los planes Que están haciendo Le diga Mira Va a ser Lucelena A propósito de Lucelena Le dijeron Que le cancelaron El contrato Porque ella no era Suplidora del Estado Pero y cuando Lo hicieron El contrato No había que verificar Si era suplidor del Estado Claro que sí Lo que pasa Que son ignorantes Es adrede No, no, pero claro Eso es retaliación Pura y simple Entonces yo lo que aspiro Es que haya Verdaderamente Una Comprensión De lo que pretende La coalición Y que juntos Para que se pueda cumplir La palabra de que Es para afuera Pero no al PLD A la cúpula A la cúpula Exacto Porque no es con el PLD No es contra el PLD La pregunta sería entonces A Fulvio Que conoce tal vez Tal vez no Debe de conocer por supuesto Más lo que está pasando A lo interno Tú estás al lado de Al lado de Quien nos debe de brindar La política De Luis Abinadera Aquí Ok Fulvio ¿Cuál es la situación Ahora Con el tema Del posible candidato Alcalde Del PRM Y esta coalición O esta unificación De la oposición Además faltaban dos puntos Dijo ayer Ya lo aclararon Eso se está tratando En las altas instancias De De la fuerza del pueblo Y del PRM Eso se está tratando Hay dos comisiones Trabajando Y se están haciendo Las evaluaciones necesarias Para tratar De tomar Vamos a ver el WhatsApp Señores Vamos Carolina Vamos a ver ¿Qué dice? A lo que llegue el WhatsApp Es importante Que la gente entienda Que no es un orden Desmesurado Requiere el país Por la institucionalidad La democracia Que haya un balance Y no esté Concentrado el poder En un solo grupo Porque nos lo ha demostrado Los peligros Que corren La república dominicana Bueno Vamos a ver Armando Armando Polanco El doctor Vamos a ver El doctor El me envió Un enlace De los cambios climáticos Y las revelaciones Que se hacen Desde la Antártida En los cambios climáticos Muchas gracias doctor A ver esa foto Miren Esa joven Que está ahí A mi lado Hace 20 Hermosa Hermosa Cuando tenía 20 años Estuvo a este A esta figura Ah Si No, no Por igualito Es mi mamá Mi mamá estuvo De cumpleaños ayer Cumplió 81 Si 81 Cumplió Ramona Isabel Rosa Blanquita Así le decimos Hermosa tu madre Que Dios la bendiga mucho Y le dé muchas bendiciones Muchas gracias mami Es una belleza La felicidad es a mami A doña Blanca Es tu mamá Continuamos Continuamos Vamos a Alberto Desde el sector Las Colinas Que nos dice Buenos días Dios los bendiga A todos Es para decirle Que nuestro Sector Sector Santa Luisa Ya tenemos 24 horas Que bueno Las cosas positivas También hay que decir Están mejores que nosotros Yo tengo 24 horas Y me dieron 3 horas De apagón Anoche No parece que se lo dieron a ustedes Y nos lo quitaron a nosotros Parece como un fallo Reinaldo Hernández No, no, pero está bien Y óyeme No solamente criticar Si ya se cumplió Ellos deben de ser responsables Y resaltarlo Claro que sí Lo único que nos siguen dando como favor Lo que nos corresponde por derecho Exacto Saludos jóvenes Aún Resumimos Resumimos Todos gracias Dice Vuelven Filtraciones En centro En centro De la atención primaria Ok Bueno ¿Cuáles son? Una denuncia Arte conocido por las autoridades Servicio El daño que por año Viene presentando El centro de salud Evidenciado Serios daños En su construcción Unido esto A otras malas Inherente Al área Bueno Vaya Continuamos Vigili Fernández Vamos a brincar Dice Buenos días para todos Donde no hay instituciones Fuertes Y transparentes No se puede hablar De democracia Vamos a ver Continuamos Ahí que están Las debilidades Ah el marvete Ahí está Pague su marvete Y a tiempo El señor En la asociación Como yo tengo carro viejo No 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 Asociación Duarte De ahorro y préstamo Vaya y salga Tan contento Como Francis No hay Tremis rayas Ahí estoy cumpliendo Con mi deber Felicidades A mi niña Que hoy está de cumpleaños Seis añitos ¿Cómo se llama Tu bebé esta? Que lo cumpla Feliz La musicina Por Dios Felicidades Para tu bebé hermosa Seis añitos En nuestro hermoso Parque Duarte En el 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 Parque Duarte Para que se quejen Del alcalde histórico Manuel de San Francisco de Macorís Yo diría Que te quiere Yo diría Que te quiere Plaza de la Cultura Entonces no debería De estar votando Por el PLD El que quiere El que quiere Plaza de la Cultura Ya que estos Estos están ahí Desde el 2004 Y no han hecho nada Por San Francisco Seguimos Desde el 96 Vamos a abrir Estas imágenes Para felicitar A esta hermosa familia Que hoy dieron Ayer nació su hijo Cristian Ángel Lora Gómez Su madre Ángela María Y mi gran amigo Cristian Lora Felicidades para ustedes Miren que criatura Más hermosa Felicidades Cristian Ángel Lora Gómez Ahí está Felicidades para ustedes Y para ese Bebé hermoso Bien Continuamos Bueno eso fue antes Sí, sí Nos dice el 1977 Dice Este pueblo No tiene Moral Tiene unas personas Que tienen doble moral Queremos ver a Eufemio Vargas Y a Rafelito Soriano Que hagan una comisión Que vayan a la capital A la presidencia Porque ellos Ven sus empresas Multimillonarias Afectadas por las huelgas Que se hacen En beneficio de este pueblo Salen diciendo Que no se puede hacer huelga Y esa plaza de la cultura Se necesita urgente Para contrarrestar Los vicios Y el ocio Que reina En San Francisco Nadie puede venir A comparar El trabajo De tesorero Tesorero De los hombres De trabajo De este país Para comparar Cuando se habla Usted lo puede decir Si fuera un funcionario Que esté corrompido Con mucho dinero Y se esté utilizando En su casa Y lo dejen de hacer El centro de la cultura Vamos a seguir Ibelice Usted está errado Mi hermano Buenos días La plaza de la cultura ¿Qué paz se siente Sin Yardyán? Ibelice Acaba de llegar Yardyán Acaba de llegar Un abrazo Ibelice Así es Ibelice Así duva Así duva Seguidora De Fulvio Sí De Fulvio Mi amiga Ya acabo de llegar Buenos días Ni Quisio Ni Siquión Ni Miledi Ni Siquión Ni Miledi ¿Y a quién quiere Manolo? 76-72 Bueno Yo soy Manuel Buen día Da pena Qué vergüenza Escuchar Al general Hablando De las Ay Dios mío Reducción De la reducción En los puntos de droga Le van a entrar Y ya están Todos abiertos Otra vez Ángel de las Rosas O los cenaron Los puntos de droga No sabían ¿Dónde es que quedan Esos puntos de droga? Buenos días Ellos lo dijeron Hasta cuándo Estaremos sacrificando Los peatones Con las construcciones Y el mal uso Abusivo De las personas Que No Que Construir A su antojo Y sin consideración En la Fran Grullón Frente a obras públicas No se puede caminar Y el peligro Que representa Por las noches Sobre todo Por los materiales En medio de las calles Eso está correcto Esa observación Porque ciertamente El constructor Debe de tener Un grado De responsabilidad social Con su entorno Sí, pero eso es lo que Me hay que decir Miren Que yo quiero denunciar Que la Fran Grullón O qué sé yo Que le está construyendo Una cosa Ya Continúa Elías Obras públicas Del ayuntamiento Elvis Cruz Desde Pimentel Nos manda una foto Vamos a ver que dice Buenos días Para ti Elvis Gracias Por la postal Continuamos Próximo Alexander Muy buenos días Bendiciones Me gusta mucho El nuevo formato Del programa Bendiciones María del Carmen Tejada Gracias Muy amable Nos escribe Ángel de la Rosa Nos está escribiendo Al parecer es en respuesta A eso Que escribió Muy buenos días A todos Ahorita le leemos A Ángel ¿Qué fue lo que escribió? Bueno, vámonos a Vámonos a la pausa comercial A las construcciones En este momento Cuando Bueno, antes de irnos A la pausa Saludamos a Yerlyán Que se suma Buenos días Viene Yerlyán Y Belice Buenos días Amados Buenos días A todo el equipo Buenos días A Ibelice Pantaleón Desde Salcedo Se acabó la paz Entonces En este programa Veo los muchachos Que van a litigar En el día de hoy De agua Insidioso Bien Volvemos en breve Señores No se vayan De mañana Muy bien Continuamos Continuamos En su espacio De mañana Y tenemos Hoy Una interesante Entrevista Estaremos hablando De tránsito Tenemos Un representante De la institución Que organiza Y ordena Todo lo que tiene que ver Él es Daniel Canela Director de tránsito En San Francisco De Macorís Inmediatamente Le damos los buenos días Buenos días Canela Buenos días Carolina Buenos días Buenos días A todos los pancomacorizanos Primero Y luego a este panel Que en Galana ¿Cómo que se dice? En Galana Este espacio Buenos días a todos ¿Cuál es el principal Problema de tránsito Que existe en San Francisco De Macorís Y qué podemos hacer Para solucionarlo? Los conductores Los choferes ¿Cómo así? El problema son los choferes Los conductores No es los carros Ni el exceso De vehículos que hay Ni que la carpeta Fácil No hay alcanza Ni los semáforos Estoy preguntando Reforzándote Claro Tú me preguntaste El principal problema Exacto Adelante Los choferes La forma de conducir La forma de conducir La forma de hacer Valer su derecho Aquí hay juristas Y saben que la constitución Las leyes de República Dominicana Están hechas para la colectividad Y mientras nosotros pensemos Que el derecho unitario El derecho mío Está por encima Del derecho de los demás Sería difícil Que el tránsito Se pueda organizar No es posible Que en una intersección Por ejemplo De la calle Salcedo Con cualquiera De las vías que cruzan No se le permita A un chofer A un ciudadano Que llegue primero A la intersección No se le permita cruzar Porque las personas Entienden Que tienen la preferencia Sobre todo El que llega A la Salcedo O otra vía Parecida a la Salcedo Canela Hablar de Lo que tiene que ver Con el regulamiento Regulación 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 es el término Y las acciones Que ustedes han iniciado Para de alguna manera Resolver O disminuir Todas las situaciones Que tenemos En lo que tiene que ver Con el ordenamiento Del tránsito ¿Cómo tú entiendes Que ha impactado Esto en la mejoría? Mira Quiero reconocer primero Que la última medida Que debe de adoptar Una ciudad Es la medida De colocar Reductores de velocidad De cualquier modalidad Es la última medida La última Porque se supone Que las leyes Y los reglamentos De un país De una ciudad Te dicen A donde tú Debes de conducir Rápido Lento Donde tú Límites de velocidad Establecen los límites De velocidad Y entonces Aquí no No los respetan No tienen Ese tipo de miramiento A la hora de conducir Y no hemos visto En la obligación De tener que De una manera forzosa Decirle a los conductores Baja la velocidad Que tú estás llegando A una ciudad Que tú no puedes seguir A 120 kilómetros por hora La ley establece Un límite de velocidad En la ciudad La gente no la cumple No la cumple Eso es lo que estamos diciendo Y la autoridad competente No Bien gracias La DGC Supe que Cuando anunciaron El 9-11 Que pensábamos Que iba a ser diferente El 9-11 Trajeron unos 30 Agentes de la DGC Y lo diseminaron En toda la ciudad Y ahí vimos Y entendíamos Que se iba a hacer Un mejor trabajo De regulación De orientación Del tránsito Pero tengo la información De que ya De esos 30 Agentes de la DGC Se lo dejaron aquí Como 8 o 10 Increíble Y se lo llevaron 20 Entonces Fue algo Como para Un caramelo Y entonces Que resulta Entonces Que resulta Me quedo sorprendido Cuando veo Unas camionetas De la DGC 9-11 Y veo Los agentes Que están montados En la guagua El día entero Gastando combustible En una En una intercesión Sin hacer nada Y decimos Pero por Dios Si todos Aunáramos esfuerzo Pudiéramos mejorar Perfectamente Lo que sería El movimiento Del tránsito Combinado con la seguridad La pregunta que te hacía Que como mencionaste Otros factores Pues no me La diste De cómo ha impactado De manera positiva Las medidas Que han Iniciado Y algo muy Serio O grave Es que En torno En torno a estas Últimas medidas Ya que han tenido Que iniciar Con los reductores Te quiere decir Que hay una población Muy poca Educada Y que no respeta Para nada El tránsito Mira Cuando Tú me preguntas Que se ha impactado De manera positiva Te puedo decir Todo lo que se hace En favor O en beneficio De los ciudadanos Para evitar Accidentes De tránsito Impacta De manera positiva Aquí teníamos Vías Intersecciones Que diario Estaban ocurriendo Accidentes Y de una manera u otra Tuvimos que Colocar esos reductores De velocidad Para Que esos conductores Lleguen Y que para allá Estaban compitiendo Que usted recuerda Que lo dijimos Claro Entonces Bueno Ese es el caso Específico De la avenida Presidenta Antonio Gómez Fernández Que no es Reductores Que le hemos puesto Lo que hemos Hecho Una No Una división Una división De carril Por ejemplo Que iniciamos Porque hay que ser coherente Colocamos una doble línea Que en la ley Una doble línea amarilla En la ley te dice No rebase Todo el que rebase O cruza por una doble línea amarilla Tiende Un agente La DGC Tiene la facultad De ponerle una infracción Una fiscalización Ahora que resulta Pusimos eso Y con todo y eso Ahí se dio La tarea De comenzar a hacer Competencia A aceleraciones De vehículos deportivos Que dicho sea de paso Es una adrenalina Muy buena Pero también Es un gran peligro Y nos vimos En la obligatoriedad De hacer una inversión No barata Mira Porque cada estoperol Tiene un costo En el mercado De 675 pesos Sin colocación Y desde el parque Los mártires Hasta la estación De combustible final Que está allá En la salida De Santo Domingo Se colocaron 750 estoperoles Es decir Que es un costo Para la ciudad Mantener esa seguridad Los estoperoles Son esas joyas Esos frenadores Que se colocan En la vía Con un adhesivo Y unos clavos Que se colocan Para evitar Para que Los vehículos Sientan una fuerte vibración Cuando cruzan por encima Correcto Hay algo Que yo veo No lo veo mal Pero veo mal Que ustedes No hayan tomado En cuenta Que hay intersecciones Que debe De respetarse Por parte De la De la dirección De tránsito La raya Intermitente Para El paso Hacia la derecha O hacia la izquierda Hay entradas Y tienen El cerco Mira En principio Que no debiera En principio Es decir Está muy bien Que en la doble raya Se le agregue Aparte de que La doble raya Es indicador De que tú no debes Cruzarla O rebasar Pero En toda la línea De la Guzmán Fernández Hay intermitentes Hay rayas intermitentes Es decir Rayas que Que se nota Que hay intermitencia Porque tú vas Hacia un A entrar Un giro Un giro Hacia la Andújar Hacia la Hacia la izquierda A la derecha Al tejar Esa Debe de tener Debe de tener La apertura De ir al giro Pero Está todo cerrado Como que no podemos Doblar ni siquiera Para la derecha Ni para la izquierda Fíjate Francis Y debieron de evitar Ese No Pero te lo voy a explicar Lo primero es Que en materia De tránsito Tú analizas Dos aspectos Fundamentales Primero la seguridad Y luego la Agilización ¿Qué es lo que Estamos haciendo? ¿O qué hicimos? La presidenta António Gómez Fernández En la primera etapa No le colocamos Reductores de velocidad Estoperoles En esas intercesiones Pero eso no Nos evitó ¿Qué estaban haciendo Aquellos desaprensivos? Aceleraban Y en el espacio Del cruce Del tejar Del colegio De la alta gracia Y de otras intercesiones Que están muy cerca Entonces ahí aprovechaban Ellos para salir A rebasar Y Nos tuvimos que ver En la obligación Ya de un trabajo Que se está haciendo En esa avenida De regulación De colocarle Eso es estoperol En esos puntos Pero te puedo asegurar Y sin temor a equivocarme Que tú te paras Y esperas tu espacio Para girar Y tú puedes doblar Sin tocar los estoperoles Porque están colocados En unos espacios Que te permite Tú cruzar Las cuatro gomas Sin tener que chocarlo Ahora Lo que pasa es que tenemos Una cultura Que no No porque te voy a explicar Una cultura que no tenemos Es que usted no puede doblar A la izquierda Pero es que Ninguna ciudad moderna Tiene el estoperol En las entradas Perdón Déjame Déjame completarte Déjame completarte Tú no puedes doblar A la izquierda Sin primero Detener el vehículo A cero kilómetros Nadie Es que nadie puede doblar Cuando viene Un giro De manera pronunciada Sin detenerse Si tú te detienes Y pruébalo de ahora en adelante Tú puedes doblar No por así es que lo he hecho Sin chocar No Es que siempre lo he hecho Nadie entra Si viene un carro de frente Nadie entra Como Pedro por su casa Jamás Y además Y además Los estoperoles Están diseñados Para cuando tú le das duro Si tú lo cruzas despacio No hay problema Oye hay una situación En la ciudad Está incorrecto Que yo empiezo Está igual que los semáforos azules Déjame hacer la pregunta Por favor Está incorrecto Es que no me contestó No me convenció Pero no importa Ya ahorita tú le preguntas Mira Hay una situación aquí Y es que yo entiendo Que los parqueos en las calles Están colocados de forma Que afectan A quien viene conduciendo Por ejemplo Te voy a poner el ejemplo práctico Es la calle Rivas Con Colón Cuando tú vienes Corriendo por las Rivas En la dirección Que va a las Rivas Cuando llegas a la Colón Ahí donde está El centro médico Ahí tú tienes Una serie de vehículos Estacionados Sí En la Colón Digamos a la izquierda Si viene por la Colón Y para tú poder cruzar Y tener visibilidad Tú tienes que meterte A la mitad de la intercepción Y eso a cada momento Ha habido ahí Accidentes O intentos de accidentes No se puede cambiar Del otro lado A fin de que Quien viene por la Rivas Cuando llegue a la intercepción Inmediatamente Ve a la vía Y se dé cuenta Si está Desocupada Y puede cruzar Tú sabes que Yo tenía esa misma preocupación Que tú tienes Bueno, es la mía Vamos a compartir Tenía la preocupación Ahora qué pasa Ya somos tres Los que tenemos esa preocupación Lo primero es No, no Lo primero es Que si Si la DGZ Como de Jimorita Hiciera cumplir Lo que manda la ley La ley te dice Que tú tienes que respetar Desde el lindero Hacia atrás Siete metros Con eso sería suficiente Para tú mantener La visibilidad En la intercepción Siguiente Pero qué pasa Si aplicamos Esa medida Que sería De manera Sin análisis Técnico Muy Acertada Pero no es así ¿Qué resulta? Nosotros tenemos vías Que van Una a la derecha Y otra a la izquierda Entonces nosotros Tendríamos que colocar En una intercepción Antes de una intercepción El parqueo a la izquierda Y en la próxima El parqueo a la derecha Y luego En la próxima a la izquierda Y luego a la derecha Entonces estaríamos haciendo Un arroz con mangú Pero también La ley establece lo siguiente Dice expresamente El artículo 237 Que el carril De la derecha Es para la circulación De vehículos Entonces no podemos Mandar a que se estacionen En la derecha Salvo Aquellos casos Que tenemos vías Que son de tres carriles Como Las tres vías Que circulan En el parque Duarte Y otras como la Inver Y así sucesivamente O sea que la idea sería Reducir La idea Claro Es que los conos Mira Así como dice Francis La única ciudad Que tiene estos peroles En las entradas Para evitar Que los vehículos Los conductores Rebasen Así mismo Es la única ciudad Que tiene dos mil conos Regados En las intersecciones Para que las personas No se estacionen En las esquinas Y con todo y eso Van y los quitan Y se estacionan Entonces en ese caso La dirección De DGC Aquí en San Francisco Macorís Y en la región No está Poniendo las multas Correspondientes Porque una persona Que sepa que en un lugar Prohibido En este caso Debe ser multado Ellos solo multan Por el casco Juan Pasa por el parque Duarte Y fíjate Que nosotros hicimos Un gran trabajo De señalización De cruces peatonales De paso de cebra Y todo eso Y todos Tienen un vehículo Donde termina El cruce peatonal Las personas Tienen que salir De cruce peatonal Para poder subir Al parque Duarte O viceversa Y la DGC Siempre ha estado Apostada En el entorno Del parque Duarte Y no lo hace No le pone Una multa a nadie Panela Hay señales Que son lenguajes Universales Y hay colores También que son Lenguajes universales Y aquí Ahora hemos visto En los semáforos De San Francisco De Macorís Que el color Verde Ha sido sustituido Por el color Azul Eso Creo prudente Mejorarlo Si ¿Qué es lo que está pasando Con relación a eso? Me voy a ir A un poco A la teoría Científica Luminotecnia Es la palabra Los semáforos Convencionales Están hechos Por un Un cajetín Como se le llama Y ese cajetín Tiene unas pantallas De tres colores Primarios Verde Amarillo Y rojo Ahora ¿Qué pasa? La pantalla Que es de color verde Nunca es de color verde La colocan Con una tonalidad Azul Porque esos cajetines Fueron diseñados Para un bombillo De color amarillo Cuando se hace La combinación Tonalidad azul Con el color amarillo Del bombillo Entonces Te da El color verde Nunca podría ser De color verde Porque cuando tú Le pones color amarillo Entonces Era invertido Te la daría De color azul En este caso Nosotros lo que hemos hecho Es mirando Que ha ido Que ha ido Cambiando La modalidad De los Las iluminarias Ya los bombillos Incandescentes En este país Primero Casi no vienen Y segundo Los que vienen Son de muy mala calidad Que se queman Cada tres días Y buscando Le pusimos un color Un bombillo LED Que es de color blanco Por consiguiente No potencializa El color amarillo Y eso hace Que los semáforos Se vean De una tonalidad Azul Pero eso no Es una medida Definitiva Nosotros Hemos solicitado Los focos Necesarios Para sustituir Actualmente Tenemos 14 Focos de color verde LED Que están dañados Y esos 14 Focos Tienen un precio En el mercado De uno 12 mil 500 pesos Ya tú puedes saber El costo Que representa El ayuntamiento Para poder Mantener los semáforos La señalización La remodelación De parques Las recogidas De basura Porque queremos Significar algo Y ustedes buscan Las redes sociales Del ministerio De obra pública El ministerio De obra pública Usted se va Y dice Estamos remozando Los puentes Reparando los semáforos Estamos señalizando La calle Pero de Santo Domingo De Santiago Y de otras ciudades Sin embargo En San Francisco De Macorís La ciudad completa Solo la está Administrando Gestionando Y limpiando El ayuntamiento Municipal Canela Entendemos bien Esa Aclaración Científica Que das De los tonos Pero quiero decirte Algo ahí rápido No puede nunca Que tenga una tonalidad azul Prestarse a confusión Porque en el semáforo Solo tenemos Tres colores Rojo Amarillo Y verde Con tonalidad azul En algunos semáforos Ahora si tú me dijeras Que el verde Tuviera un color Parecido al amarillo Eso es entendible La pregunta Que te voy a hacer Porque está bien Que lo explique Que lo explique Pero la gente Lo que se supone Que debemos de esperar Es que sea verde Hasta que tiempo Según el aspecto Económico Que ustedes manejan Que dice que sale Muy costoso Estaríamos teniendo Los semáforos Azules En vez de verde Y en el En los sectores Populares De San Francisco De Macorís En la zona céntrica Salida a Santo Domingo Han hecho un buen trabajo Lo que tiene que ver Con señalización Y todo lo que ayude A ordenar el tránsito En los barrios ¿Qué están haciendo? Mira Con respecto A la primera pregunta El proceso de compra De las luces De semáforo Ya está colgado En el portal Transacional Del ayuntamiento Para que los oferentes Hagan sus ofertas Porque eso también Es algo Que mantener La transparencia A nivel de compra Hace que los procesos Sean un poquito más largos Ingeniero Y la segunda pregunta Déjame contestarle A la dama A la segunda pregunta Y la segunda pregunta Vimos que el Ministerio De Obras Públicas Está haciendo ciertas Reparaciones En las vías De los barrios De los sectores Y la información Que tenemos Tal vez no de manera oficial Es que el Ministerio De Obras Públicas Así como en otros pueblos Está asfaltando Y también va a ser La señalización De esas vías Porque ese es el contrato Que tienen Con esas compañías Nosotros como ayuntamiento No podemos interferir Cuando otro órgano Del estado Está haciendo Un proyecto De remodelación Reparación Y en este caso De asfaltado Vamos a esperar A que el Ministerio De Obras Públicas Concluya Si ellos no nos dejan Las calles negras Como lo hicieron Aquella vez Nosotros como ayuntamiento Dentro de nuestras posibilidades Vamos a asumir Las responsabilidades Que nos corresponden Ingeniero Lo que están en movimiento Lo que están en movimiento Más lo de tránsito Que es la modificación La 27 de febrero Estamos diseñando un plan 27 de febrero Antes de llegar A la Castillo Y la Castillo Antes de llegar A la Colón Verdad Ahí tenemos La necesidad De prohibir El estacionamiento En los dos carriles Desde el lado izquierdo Primero Cuando usted viene Por la 27 La cantidad de vehículos Que giran a la izquierda Hacia la Castillo Es demasiada Y entonces Se topan Que el semáforo De la calle Colón Ya ha cambiado A rojo Cuando pasa verde Ahora que resulta En ese tramo Que es corto Solo nos caben Unos 6 o 7 vehículos Pero porque Estamos utilizando Un solo carril Si prohibimos El estacionamiento En esa intercesión Tanto en la 27 Como en la Como en la Castillo Vamos a tener La utilización De en vez de 7 vehículos 14 vehículos En la Castillo Y unos 14 vehículos Más en la 27 de febrero Por consiguiente Ahí vamos a lograr Una mejor De congestión De ese punto Es decir Que tú vas a poner Sin parqueo Del lado izquierdo Hasta el Ayuntamiento No hasta el ayuntamiento No Hasta la Castillo Desde la Salome Ureña Hasta la Castillo Para hacer un carril Exclusivo De ir a la izquierda Como se hace En casi todas las ciudades Del mundo Y desde la 27 Hasta la Colón Un amigo De Willy Hierro Te pregunta Que en el caso De la avenida Antonio Guzmán Fernández Aquí en San Francisco De Macorís Intentaron ponerla De tres vías Desde el parque De los mártires Según escribe él Hasta Palmares Y dice que eso es un caos Porque el carril De la derecha Cuando va un camión Grande O un vehículo Grande Se convierte En dos vías Y la otra Del ingeniero Yo tengo retención De dos preguntas Y no digo yo huevo ahora Pregunta ¿Por qué semáforo De los rieles En dirección A este obede Se pone rojo Cuando da el verde Este suelo Voy a comenzar Con la última Lo que pasa es Que ese conductor Que está preguntando Debe de entender Que hay dos carriles Diseñados Hay tres carriles Uno Que es para girar A la derecha Con un triángulo invertido Que tú lo ves Que te dice Cede el paso Es decir Que tú puedes girar A la derecha Cuando el semáforo Está en rojo Pero tiene que ceder El paso A lo que van cruzando Hay un carril Que tiene una flecha Que te indica Que es para tú Seguir para El parque De los mártires Y hay otro carril Que tiene una flecha De giro a la izquierda Que es exclusivo Para doblar Y ese tiene una luz Exclusivamente Para ese carril Por consiguiente Como el semáforo Te permite El cruce De vehículos Tanto los que vienen De la calle De la calle Nueva Como los que van Para la calle Las Palmas Tiene que detener El tránsito Para que se pueda Girar a la izquierda Es un tema De semáforo Con respecto a la pregunta Que hace el amigo Ningún tipo de problema Y también los motoristas Las bicicletas Las bicicletas Pueden circular Estamos conscientes De que no tienen Las dimensiones De carriles legales Pero si son Parte de las soluciones Que hemos hecho En San Francisco De Macorís Para poder mejorar La condición Canela Que ha pasado Con las grúas Y los vehículos Lo que pasa No fue que se nos Prohibió Que la DGC No asumió Sus responsabilidades Y nosotros Siempre hemos Asumido Nuestras responsabilidades Pero ustedes No tienen derecho A hacer No es que Derecho Que tenemos No tenemos Sino que La ley establece Que los remolques De vehículos Se deben de hacer En compañía De un agente De la DGC Y nosotros somos Fieles cumplidores De las normas De las leyes Lo puede hacer Ellos O es la DGC La única La ley establece Lo que es lo que Te está diciendo La ley establece Que debe estar en presencia De un agente DGC Una cosa es que a mi Me digan Tú no vas Y otra cosa es que yo diga No puedo ir Tú no puedes ir Exacto Perdón Porque me lo prohibieron La pregunta La pregunta La pregunta Que sería Es bueno Que lo haga el ayuntamiento Porque DGC No la hace Nosotros nos encajonamos En la ley Y a veces Desperdiciamos Cosas Claro Por estar pensando En la ley Que no la Es que a DGC También se le prohibió Que lo hicieran No no A DGC No se le ha prohibido Que se haga El protocolo Canela El protocolo Que establece Para que se pueda hacer La removición Del vehículo Está en la propia ley Bueno Si usted dice Está parqueado En lugares prohibidos Pero cuáles son Los lugares prohibidos Están establecidos Están señalizados El artículo 237 No no Pero cuáles Porque fíjate una cosa El ayuntamiento No ha adecuado En resolución Lo ha hecho Canela En su oficina Pero por resolución No es tan establecida No 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 Mira que lo que pasa Y usted es jurista Yo no Hay leyes Y tienen artículos Que son directos No necesitan una resolución Para que sea aplicado Lo que pasa Es que la propia ley Dice El ayuntamiento ¿Verdad? Colocará Las señales de tránsito En aquellos lugares Donde no está Artículo 194 Dice usted Cada quien Adecuará Su Claro Por la autoridad Correspondiente Señores Gracias Al ingeniero Canela Es que es un abogado Por la visita Un amigo suyo Por someterse No es para verlo Para destacarlo Para ver si es verdad Que está en eso Lo que pasa es que Nosotros hemos estado En lugares Donde yo me pongo A escucharlo a él Y ahí también Yo voy aprendiendo Bueno En ese pleito Yo no me meto Ustedes se compran Un cigarro entre los dos Y se han un embarazo Y ellos igualitos Que no es malo No 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 es malo A propósito Antes de que finalice Felicitar O destacar Yo me invito Ya tú vas Destacar la gestión Que viene desempeñando Daniel Canela Que yo hace Varios Y la defensa Que hace un No 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 Realmente Yo he venido destacando Ese trabajo Porque a falta Del cumplimiento De la ley Entonces ellos Han tomado medida preventiva En beneficio De la población Y yo eso Y agrégale Que es la única vez Que un director de tránsito Va a los medios De comunicaciones Y aparte de eso Es la única vez Que un departamento De tránsito Sale y hace historia En un pueblo Brillante Yo estoy de acuerdo Bien Gracias Daniel Canela Es verdad Es verdad La ciudad Está totalmente señalizada Tú antes cruzado Por ejemplo Por una calle En San Francisco Macarillera La boca de un lobo Y ahora está señalizada Que tú Hasta sin luz Tú puedes ver todo Bien Director de tránsito Del ayuntamiento municipal Gracias Gracias De decirlo De verdad De Dios Que no entiendo Por qué Que no entiendo Por qué Tengo dos meses Atrás de Canela Para que me conceda Una entrevista La última vez Ni me respondió Porque el PRM No ha elegido Gente como Canela Para que representen A su partido Hubiera sido Un buen alcalde Yo me atrevo a asegurar Que Daniel Canela Hubiera sido Un gran alcalde Y por qué Tú no dices De tu compañero Francis Rodríguez Está bien Pero tú Es que tú Es que tú Es que tú Con la Fuerza Nacional Por decir Eso del pueblo Y ahora le hago Es verdad Pueblo PRM Bien señores A propósito de De estos temas electorales Interesantísimos En la República Dominicana Yo quiero Compartir con nuestros televidentes Unos datos Que Están disponibles En la página De la Junta Central Electoral Con relación Al padrón electoral Precisamente del año 2020 Atención a las mujeres Resulta Y al muchacho Le compartí La fotografía ahí Que del Padrón electoral De De las elecciones próximas Miren eso Por favor Si me permite Esta cámara Que no me permite ver Para estas elecciones Del año 2020 Para febrero Del 2020 Habrá Siete millones Cuatrocientos Ochenta y siete Mil Cuarenta Electores Pero para las De mayo De 2020 Hay un cambio ahí Que aumenta Como unos Veinte y tanto Mil Electores Siete millones 505 mil 505 mil Elector Acérquen más El monitor Para los Viejitos Ahora bien En la En la En la Última parte De esa Fotografía Que yo le he Compartido Miren lo que Establece Y este es el Lato más Interesante Tres millones Ochocientos Veintiocho mil Setecientos Ochenta y seis Son femeninas Son mujeres Frente a tres Millones Seiscientos Cincuenta y ocho Mil Doscientos Cincuenta y cuatro Electores Que son masculinos O sea Que las mujeres Son mayoría Y fíjense ahí Con relación a eso Son la mitad Y la otra mitad Y la otra mitad Nos llevan una ventaja Nosotros los hombres En materia electoral En la república Dominicana De ciento Setenta mil Quinientos Treinta y dos Electores O sea que si las mujeres Se lo proponen Si las mujeres Se lo proponen Hacen un congreso De mujeres Hacen un congreso De mujeres Llenan los ayuntamientos De mujeres E incluso Ponen una presidenta Mujer Tú estás Tú estás entonces Planteando Que tu teoría Que tu teoría De la que ha venido Defendiendo aquí Es correcta Claro Esos datos Que gracias a nuestra gente De la Junta Central Electoral Que está todo transparente Donde nosotros decíamos Que la mujer La mujer No se le puede Ni al hombre tampoco Oigan bien A la mujer Ni al hombre tampoco Se le puede regalar Ninguna cuota Gánesela Y especialmente A las mujeres Que son mayoría O sea ya está demostrado Que las mujeres Por ejemplo Son mayoría Y que ellas deciden Lo que se va a poner Significa eso Oigan bien Que quienes deciden Quienes son los que dirigen Este país Son las mujeres Pues son las mayoría Está ahí demostrado Pero tú crees Que las mujeres votarán Por las mujeres Eso le decía yo Ayer ya Cuando él nos planteaba El tema Así acá Antes de hacerlo Públicamente Yo decía Es increíble Que no ha habido Esa conexión De las mujeres Con mujeres En los puestos políticos Aparte de que la misma Como que No están tan adentradas Como que no hay Tantas mujeres Participando en la política Y no es por el tema De cuota Que ahí yo estoy de acuerdo Con Gérard Que dice Bueno pero porque hay que imponer Si usted quiere Entrar al mundo de la política Hágalo No porque un partido Dice Ah no que tengo que buscar mujeres Obligado Entonces tampoco Se siente ese apoyo De las propias mujeres Entonces Con relación a esto Nosotros Sostenemos la teoría De que no deben existir cuotas Que si los electores Quieren elegir hombres Bueno porque sean hombres Si es su mayoría Pero que si los electores En este caso Que son la mayoría Las electoras Quieren elegir Que la mayoría Sean mujeres Pues amén Que sean mujeres Porque ese es el derecho A elegir Que tienen los electores Y que las mujeres No votan por las mujeres Entonces Ahí viene la cuestión La mujer es un ser Tan terrible Que ¿Tú te crees que La mujer se cambia Se viste Se maquilla Para nosotros ¿Y para quién? Para las otras mujeres Para que los juegan Entonces fíjense ustedes Que las propias mujeres Exacto Que tanto que se habla Del machismo El Fulvio que le gusta Hablar mucho del machismo Son las propias mujeres Que son machistas Son las propias mujeres Que no votan Por las mujeres Claro Salvo algunas excepciones Por ejemplo Aquí vamos a tener En San Francisco En Macoría Una Y de hecho La hemos tenido anteriormente Una competencia En materia de la sindicatura Donde va una mujer Presumimos hasta ahora Que contra hombres O contra un hombre O contra varios hombres Y ahí las mujeres Tienen la oportunidad De si quieren poner a una mujer O si quieren poner a un hombre Porque definitivamente Son mayoría Quería compartirles ese dato Son tan difíciles Que las mujeres No vinieron a comprenderla Para amar No, no, para quererla Ya No te pongas a comprenderla Si te pongas a comprenderla Te vuelves loco De manera que ahí está Esa es la batalla Que se gana con ella Corriendo Sí, corriendo Corriendo Bien, señores En el día de ayer Otra mujer más Cae Y Vengo aquí en esta parte De En la vega Una joven fue Ultimada Veinticuatro Veinticuatro Increíble Esta No, porque La del veinticuatro Fue ayer Ayer Entonces anoche Mataron a otra Una joven Se llama Luisa María Valls Esa es la cuarta No, ya van seis La quinta o la sexta Seis van esta semana De veintiocho años Una niña prácticamente Y fue ultimada Este hecho se produjo En la calle 2 De Seltorpa Marito En la vega Ella Ella sufrió Varias heridas De arma blanca No se especifica Cuántas De parte de Jean Carlos Genado de Jesús Quien también Se encuentra ingresado Y hay un problema Señores Que el estado Tiene que identificar Y es que Estos hombres Han decidido salir A matar a esa mujer Y luego matarse ellos La mayoría de ellos Es que es un crimen pasional Exactamente El que mata a su mujer O su amante No es un criminal Y cuando vinieron aquí Es un delincuente Las profesionales de la salud De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Recién de San Francisco En el caso de Yanet Frías Sí Alfa Yanet Frías Nosotros Compartíamos con ella Y decíamos Que la cuestión Ni siquiera tiene que ver Tanto con el machismo Es más pasional Porque no es cierto Que los hombres Estén matando a las mujeres Por ser mujeres O sea Yo no he visto Ningún hombre Que pasa por un sitio Y mató a una mujer Y dice Mira porque tú eres mujer Te voy a matar No La cuestión Está centrada En la pasión En la relación sentimental Que existe entre ese hombre Y esa mujer Entonces ahí es donde yo creo Que el Estado debe poner Atención Identificar Ya el problema es claro De que es un asunto pasional Ya lo del machismo Habría que trabajarlo Más profundamente Pero lo que tiene que ver Con la pasión Cómo nosotros identificar Porque ese también es el problema Cómo tú identifica A un hombre Que tiene la intención De matar a una mujer Incluso Hay factores que te van diciendo De un comportamiento Sí Pero en el caso De la joven Que mataron En la Guayiga Guayiga Ajá Que es una dirigente Política del PLD Los comunitarios decían Que ellos eran La pareja perfecta Y eso suele pasar Que hay parejas Que se ven perfectas Y resulta ser Que en una discusión De la noche a la mañana Sucedió la tragedia Pero es porque No era perfecta Eso es una idea Que se vende Es lo mismo Que la idea Que se vende En Facebook De la relación De mi marido En redes sociales A lo interno Que se sabe Las mujeres Deben de estar Bien pendientes A veces que he tratado Este tema Siempre digo A quienes nos ven O sea Hay comportamientos Previos Que te dicen A veces inician De manera pausada Van subiendo de nivel Lo que tiene que ver Con este deseo Lo que tiene que ver Con la posesividad De entender Que tú eres mía De no dejarte Hacer cosas Revisarte el teléfono Este aspecto emocional Luego viene La parte física Los amigos Hay un número de cosas Que te dicen Que hay un problema Que con quien tú hablas Que te persiguen Ojo con esto mujeres Esos hombres Por ejemplo Que le andan Revisando el teléfono A usted Que le andan Cuando usted sale Para la universidad Usted lo sorprende Que la anda acechando Como se dice O que le impide Le prohíbe cosas Ir a donde sus familiares O donde sus amigos Como decía la doctora Andrea Majarre Porque yo no soy De esa área De la conducta Son los primeros indicios De que ese hombre Va a degenerar Posiblemente en violencia Así que pongan La atención Fratejada Fratejada tiene un poema Que habla de la paciencia Él dice como que Es muy doloroso Ver a su mujer Tirada en un muladar Con un vagabundo Sin poderlo remediar Que vaina Es un poema Que habla de paciencia Esos son los primeros indicios Dese cuenta Cuando el hombre Cuando el hombre Comienza a restringirle cosas Y a perseguirle A investigar cosas a usted Ya le está dando indicios De que posiblemente Eso va a degenerar En violencia a futuro Y quisiera que me regalen Un minuto La producción Extra Un minuto extra Para terminar Con la parte De lo que está sucediendo En Bolivia Y yo quiero que nos veamos En ese espejo Pero no en la parte Política Necesariamente Bolivia Que a raíz de una situación Que se dio ahí Un aparente fraude Provocado por El presidente Evo Morales Para continuar en el poder Una actitud Que yo la considero De manera excesiva Creo que debió Darle paso A otra persona Aunque fuera del mismo partido Y no querer perpetuarse En el poder Ahora bien Lo que está sucediendo En Bolivia Tras la salida Del presidente Evo Morales Es terrible Han salido Señores A quemar casas Han salido A agredir personas A saquear A saquear Tanto así Que los legisladores No han podido ir A reunirse Para decidir Qué va a pasar Con el país ¿Sabes por qué? Porque tiene miedo De que lo maten Tenemos una llamadita Buenos días Sí, buenos días Buenos días Adelante, caballero De Jan Ese programa sin ti Es una misa No, no, no No, Lara No hay respeto De los compañeros No, pero eso no hay respeto Oye Qué tema más bien tratado Parece un psicólogo Él vino muy moderado Hoy, Lara Vino muy Lara lo que quiere Estar frío contigo Para que no lo saquen Mira Ese tema Ese tema Del feminicidio Va mucho más profundo Porque si ustedes observan Después del hombre Matar a la mujer Matarse él Eso es profundo Señores Sí Porque no es Que puede matarla Porque le pegó cuernos O porque Le hizo una maldad No Eso es mucho más profundo Cuando el hombre Toma la decisión También de quitarse su vida Eso no es Que una pena mayor De 40, 50 años De 100 años Nada de eso Es un asunto Que hay que tratarlo Con mucha profundidad La cual Yo te veo a ti Yerjan Que tú das luz Para brindar En la parte psicológica Y sociológica De seguir profundizando Para que siga brillando Muchas gracias Yo no soy profesional De la conducta Pero entiendo Que eso pasa Porque el hombre Ve en la mujer Su universo La ve a ella Como un todo Y que sin ella No va a poder Seguir viviendo Y también Ese deseo Si se quiere Machista Que existe Mucho en Latinoamérica De que si tú No eres mía No vas a ser De nadie Y con esa vaina Hay que romper Ese deseo De posesión Que tiene el hombre Sobre la mujer Te voy a interrumpir Porque tengo Tengo a Aris Mendy Desde la Universidad Autónoma De Santo Domingo Recinto San Francisco En En la cual En la cual Se están escenificando Las protestas Vamos a recibir A Aris Mendy Sobrepasando la mujer Esa vaina da pique Bueno Buenos días Los estudiantes Han salido A protestar Han Incendiado Neumáticos El tránsito Está Totalmente Paralizado Y pueden observar Allá En sus imágenes Como Vienen Los manifestantes Con piedras En las manos Y corriendo El El ambiente Que se vive En estos Precisos momentos Es un ambiente Totalmente Tenso Enfrentamiento Pueden ver Los manifestantes Como Están Lanzándoles piedra A los vehículos El tránsito Está totalmente Paralizado En este Recinto UAS San Francisco De Macorís Repetimos La situación En estos Precisos momentos Están Los estudiantes UAS Recinto San Francisco De Macorís Han salido A protestar Exigiendo Una serie De demandas Que estaremos Ampliando Más detalladamente En esta ocasión Estamos conversando Con Joel Martínez La protesta En el día de hoy Bueno Tanto el FES Como el Felavel Hemos decidido En el día de hoy Salir a manifestarnos Los grupos Estudiantes De la universidad Tenemos varios días Denunciando El deterioro Que representa En estos momentos El curne viejo El histórico Curne viejo Es uno De los centros Emblemáticos De San Francisco Porque en el Se dio inicio A lo que es La educación superior De esta región Y hemos visto La indiferencia De las autoridades Que en más de un año De este Aún No le han prestado Ningún tipo De atención Al curne viejo Y el curne viejo Se nos está deteriorando No sabemos Cual es la intención De las autoridades No han planteado Nada En el consejo directivo Para tratar De resolver Esta situación Y nosotros Decidimos No solamente En este centro En el principal Sino en el curne viejo Que hacía mucho Que no se daban Manifestaciones Hoy también decidimos Salir a movilizar Exigiendo Una respuesta A las autoridades De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Bien Ahí escucharon Las declaraciones De Joel Martínez Quien es presidente De la FED Aquí repetimos El ambiente En este recinto Guasa San Francisco De Macorís Un ambiente Totalmente tenso Señores Neumáticos Encendidos El tránsito Completamente Paralizado En el Guas Recinto San Francisco De Macorís Puede ver Las imágenes La gran cantidad De humo Por los Neumáticos Incendiados En el inicio De lo que es La avenida Libertad Frente A este recinto Guas San Francisco De Macorís Allá Un fuerte Enfrentamiento Entre policía Y manifestante Pueden ver En las imágenes Como ya Acaba de hacer Presencia La policía Nacional Y allá Pueden ver A los estudiantes Como Le lanzan Piedra Y gases Lagrimógenos Por parte De la policía Allá Se pueden ver En las imágenes Un fuerte Enfrentamiento En estos Precisos Momentos A pedrada Entre policía Y manifestante En este recinto Guas San Francisco De Macorís Donde repetimos En estos Precisos Momentos Fuerte Enfrentamiento Entre estudiantes Y miembros De la policía Nacional Están respondiendo Con gases Lagrimógenos En respuesta Exigiendo Varias demandas Que según Esto Afectan Al recinto Guas San Francisco Especialmente Como dijo Ya Joel Martínez Que hablaba De las demandas Del Curne Viejo Ahí pueden Observar En sus imágenes Como Como Los estudiantes Están Enfrentándose A pedradas Con miembros De la policía Nacional Que quienes Están respondiendo Con gases Lagrimógenos De mi parte Bien Repetimos La situación Un fuerte Enfrentamiento Entre miembros De la policía Nacional Y estudiantes En este Recinto Guas San Francisco De Macorís De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes A los estudios Bueno Gracias A Arismendi La Antigua Por estas imágenes Y estas informaciones Además de la entrevista Con Joel Martínez Me parece Más de lo mismo Un acto De irresponsabilidad De las Los estudiantes Del Felavel De lo que representa Porque yo pienso Que se puede dialogar Y no hay que llegar A esto Mira, mira Yo creo que esto Le hace mucho daño A la imagen De la ciudad Una universidad Que está cada día Escalando posiciones Con un nivel De tranquilidad Digamos Adecuado Y entonces Se viene a dañar Por algo Que puede llegarse A un acuerdo Mira Cuando se suspenden En las docencias Por estas manifestaciones A veces yo creo que hay Un interés Ulterior O cualquier otra Situación Que no sea Vamos a decir Por situaciones Que no estén En las manos De nosotros Y que son Iniciadas O motivadas Por algún grupo Sean los docentes Sean la parte administrativa Sean los grupos estudiantiles Hay que destacar Que son miles Y miles Y miles De estudiantes Los que no van a recibir El pan de la enseñanza De ese día Que no van a recibir Los conocimientos Que se van a atrasar En sus En sus materias En lo que están recibiendo Ya este día de hoy Que se pierda Al igual que otros tantos No se lo va A devolver nadie Ni se lo va a devolver Yo el Matines Ni el Felabé Ni el Falpo Ningún grupo Ni cuando es en la administrativa Oye por sesiones Yo doy dos capítulos Cada vez que hay Un problema De esta naturaleza Mi programa Comienza a retrasarse Y no lo puede A retrasarse Y cuando viene a ver Tengo que zancocharle Así es Una materia Como por ejemplo Teoría del delito Tengo que zancocharse La lobe Para salir de eso Ahí se nota En una manera delicada Entonces ahí también Sumamos Las personas Que hacen vida Comercial Todo el que transita Los residentes De esa zona O sea Hay un Es decir Los daños El medio ambiente O sea Hay un conglomerado De gente Que es afectada Porque ellos deciden Que van a incendiar La zona universitaria Porque el curne Hay que hacerle Unos arreglos Así no Por Dios El curne es viejo El curne es viejo Porque este es residuo Ahí se nota La creatividad Se nota La inteligencia De hacer cosas Que surten En efecto Señores En la parte evolutiva Del hombre Ese segmento De la violencia Pertenece A ese hombre Primitivo Como Como nosotros Ponemos en juego Dar ciencia Dar conocimientos Por una investida Violenta Por una investida Que lacera La libertad Privada Y también Altera Totalmente El ritmo Normal De la vida Y Contamina Seriamente El ambiente Poniendo en riesgo Muchas vidas Julio Dirán los muchachos De Felabel Que en Chile Y en Bolivia Están haciendo lo mismo Están destruyendo Y que Claro No estoy compartiendo Ni justificando Porque no estoy de acuerdo Con eso Lo primero Como decía el maestro Amado Creo que Bastante Apertura Ha tenido la universidad En esta ocasión Para entrar En cualquier tipo De diálogo Yo no he visto Que ya han estado Lo primero Lo primero Es agotar Hasta la saciedad El diálogo Hay que agotar Todas las posibilidades De diálogo Yo prefiero Mil veces A diplomacia La diplomacia Aunque se pierda A veces se crea Que se pierda Tiempo A tener actos De esta naturaleza Porque esto Le quita los derechos A ellos mismos Si así es Vamos a ver El whatsapp Mis amigos A ver que hay Ahí está Acércanos El monitor Por favor Iniciamos Con el 1378 Dice Muy buenos días Es tiempo De que nuestro país Se forme En una unidad Monopolítica Sin pensar De manera particular Si no en la nación Debemos elegir Candidatos Realmente potables Continuamos Yo creo que Lo voy a Binadre potable Y el penco Que tú crees No Es que Gonzalo Castillo Representa La continuidad La continuidad Del danilismo En el poder Eso está claro Continuamos con Ángel de la Rosa Que nos dice Ayúdenme ¿Cómo puedo denunciar Un abuso al peatón? Para Sócrates ¿Cómo así? Un abuso al peatón Pero diga ¿Cuál es el abuso? Distinguido Escríbalo ahí Delio Antonio Mercedes Nos envía una foto Vamos a ver Que nos dice Buenos días Delio Gracias Alberto del sector Las Colinas Así son nuestros políticos Con los recursos Del pueblo Alberto Gracias Inés Antigua Agustina nos dice Buenos días Bendiciones Gracias Inés 1357 Dice Buenos días Preguntar si han considerado Hacer casetas Donde esperar rutas En las principales avenidas Así las guaguas No se van parando Donde quiera Eso es importantísimo Esas guaguas De las rutas Eso es un caos Una molestia Una molestia Al tránsito Yolanda Santos Pizacostura Buenos días Yolanda Gracias 8719 Nos dice Buenos días Señores Elenco del mejor programa De la mañana Vieron lo que ocurrió En Bolivia Hay jueces presos Yo espero lo mismo Aquí en nuestro país Pero es difícil Mientras vanguardia Del pueblo Estén juntas Central Electoral Sócrates Soy Rafael El que va con Moisés Al Cigar Wow ¿Qué es esto? Señores Bacy del sector Estilia Pepín Buenos días para todos Refiriéndome al tema Del tránsito En este país Lo que nos hace falta Es tomar conciencia Ayer iba en una pasola Y un carro Por ir a rebasar Para irse en un semáforo En rojo Me iba a chocar Terrible Terrible Vamos a ver Que nos manda Joel Martínez Joel Aviso Movilización Ah pues la avisan ahora Eso es movilización ¿A qué le llamamos movilización? ¿O a qué le llamamos Incendido de goma? Se protesta Con piedra Porque ellos pueden hacer Alguna marcha Pueden hacer una protesta Sin tener que La movilización Es ir a un grupo Exacto Exigiendo mayor inversión Al histórico Cúrne de San Francisco Justifica perder la docencia Y dañar toda la zona universitaria Esa es la pregunta para Joel Denny Díaz Desde Pimentel Cualquier Buenos días Bendiciones para todos Gerjan Ya que los hombres no pueden Que gobiernen las mujeres Sí Que gobiernen las mujeres Cualquier realidad Parecido a la realidad Es coincidencia Solo canto Continuamos Y Belice Hola Gerjan Está calmado hoy Yo te quiero Yo lo sé Belice Usted me quiere Yuli del sector Santa Ana Buenos días a todos Ese árbol cayó en medio Del río Jaya Después del puente De brisas del Jaya Ahora la foto Por favor Hay otro árbol Roble Centenario Que está en las mismas condiciones Más allá del charco Del matadero Fulvio Por favor Que nos ayuden Dice Fulvio Dice Yuli Eso está bien bonito No, no No te necesito Que está bonito Una foto de mucha calidad Sí, sí Una foto de mucha calidad Es que el paro Pero es Fulvio Ayúdalos en eso Ahí 2212 Dice Vamos a felicitar A la princesa Que está de cumpleaños Mándanos el nombre 16 años Una futura diputada Muy linda Bendiciones Una futura presidenta de la república Qué linda ¿Qué gobiernan las mujeres? En sus 16 años 16 primaveras ¿Cómo se llama ella? El nombre nos lo mandó Ojalá nos escriban el nombre Y a ella que se prepare Para ser presidenta de la república O diputada o senadora Porque las mujeres son más Si les gusta la política Las mujeres gobernaremos Muy pronto Frangeli Vitoriano Ah, se llama Felicidad para Frangeli Frangeli Vitoriano Gabriel Está de cumpleaños 16 años Felicidades Felicidades para ella Una princesa Que termine su carrera Que estudie lo que quiera estudiar Y que se prepare Para que dirijan Las mujeres que dirijan Este país Que los hombres Lo han hecho muy mal Lo hemos hecho Porque tú eres hombre No, yo no Yo no soy de político Pero tú dices que haces por él Yo no he dirigido Esta nación No, pero tú Tú le armaste el muñeco A Alex en el aguacate Entonces eso no es política ¿Qué es eso? Pero amigo Pero no corrupción Eso es lo que Él ha dicho aquí Por lo menos Alga no por mí Porque yo le armé Eso Alga no por él No, no, no En tiendas Hacían cuenta De 100 mil Y cosas así Bueno, vamos a la pausa Con los cuartos del pueblo Regresamos en breve Mis amigos Estamos de vuelta Mis amigos Este es de mañana Desde las 7 Hasta las 10 De la mañana Llevándole noticias Análisis Informaciones Comentarios Para que usted comience El día bien informado Y aprenda a leer entre líneas Las noticias Bueno y quiero recordarle Que en L&R Comercial La tienda del hogar Donde usted Podrá encontrar Toda la variedad De juegos de habitación Tradicionales Modernos locales E importados Hermosos accesorios Y muebles Para adornar su sala Así como también Comedores tapizados Tope de cristal y metal Donde toda su familia Podrá disfrutar Y compartir Visita L&R Comercial En cualquiera De sus 34 tiendas A nivel nacional Y recuerde El especial 14 mil 295 pesos Por un televisor 32 pulgadas Smart TV Y recibe uno gratis De 19 pulgadas Así como La base Para el televisor Así que Esto solo puede hacerlo L&R Comercial Donde todos Califican Están obligados Obligando a uno A ir a L&R Comercial Y si usted quiere Tener una salud Bucal En buenas condiciones Póngase en las manos Expertas Del doctor Vargas En la clínica dental Doctor Vargas En prevención Y rehabilitación Bucal También con los servicios De la doctora Diana Vargas Castro Cirujana Bucomasilofacial Las manos de seda Con servicio En el materno Y también en salcedo Clínica dental Doctor Vargas Calle 27 de febrero Número 62 En el 809 290 7383 829 766 1666 Especiales Todo Este Mes de noviembre Ay Dios mío Aprovechense la gente Bueno y vamos a ver El tema central Del día Acá en De mañana Se trata del caso De las crisis Política en Bolivia La violencia Continúa en Bolivia Pese a la renuncia De Evo Morales Quien se encuentra En México ya La constitución Boliviana Prevé Ante la renuncia Del presidente Y del vicepresidente La tercera En sucesión Es la presidenta O presidenta Del senado No obstante Los legisladores Temen ir a ejercer Sus labores Legislativas Por temor A ser agredidos Ya que ayer Los legisladores Tuvieron que ser Evacuados Del legislativo Ante la llegada De una gran cantidad De furiosos manifestantes Quienes a su paso Agredían a la gente Y quemaban Lo que encontraban A su alrededor La policía Intenta contener El avance Pero el número De manifestantes Los superaba Calles Comercio Oficina Fueron cerrados En La Paz Ante el temor De nuevo saqueo Como lo De la víspera Ahí están Las imágenes De apoyo De lo que está Pasando En Bolivia Bueno Ahí la situación Que está Viviendo El pueblo Boliviano Hay dos fuerzas Encontradas Recuerden que Evo Morales Logró Bueno Habría que ver Cuánto realmente Fue que logró Porque se habla De un fraude Por un 45% Del electorado Lo que significa Que tiene una gran fuerza Todavía en Bolivia Especialmente En la parte indígena Que representa Más de un 60% De la población Boliviana Y entonces Y una etnia Indígena Entonces Ayer Hubo una Una turba De indígenas Con palos Machetes Hachas Con de todo Que salieron Por las calles Y precisamente Fueron a Legislativo A impedir Cualquier tipo De situación Que se diera ahí Incluso amenazando Y que han hecho Los legisladores Bolivianos Que no se atreven A ir No se atreven A ir A ejercer Sus funciones Por miedo A lo que está sucediendo Y con esa Con esa actitud Lamentablemente Habrá que llamar A la calma Pero hay que decir Que los candidatos Opositores Fueron quienes llamaron A ese tipo De violencia Incluso Llamando A que agredieran A los seguidores En algunas ocasiones A A funcionarios De Del grupo De Evo Morales Incluso la casa De la hermana De Evo Morales Fue incendiada Y así no La democracia No llega tanto Y eso es lo que Nosotros queremos advertir No debe llegar No debe Antes del gobierno De Evo Morales En Bolivia Las estadísticas Bolivarianas En materia De De atención Humana De desarrollo Del índice De desarrollo Humano Eran estadísticas Funestas Una de las Peores Estadísticas Del hemisferio De las Américas Inclusive Con pobreza Que a veces Se asemejaban Al pueblo Haitiano Y también En servicios Y había Una concentración Total Del poder En una Minoría Blanca Bolivariana Boliviana Entonces Viene Evo Morales Y hay que Reconocerle Su trabajo De sus primeros Dos gobiernos Fue Fue una Inclusión Fue Un rescate Un rescate De los recursos De Bolivia Y fue Como una Oportunidad Para darle A esas Clases Sociales Que nunca Que nunca Habían tenido Oportunidad De insertarse También En la Producción En el Quehacer Diario Y Tiene Su fuerza El hecho De que Todo político Se va Desgastando Y Evo Morales También Y el hecho De forzar Continuamente Una reelección Trae como Consecuencia Un repudio Porque En Democracias Se necesita Que Se Viva Y se Haga La Que sea Alterno Que los gobiernos Se alternen Que haya Cambio Eso Eso motiva Mucho a la gente Y a la misma Democracia La fortalece Por eso Tú tienes Los países Más desarrollados Del mundo Que no ponen En juego Esto Por ejemplo Estados Unidos Dos periodos Y nunca más Eso es lo que Permiten Y así Sucesivamente Otros países Europeos En una ocasión Cuando Se le planteó Al presidente Leónel Fernández La posibilidad De mantenerse En el poder Eso fue Para el 12 Hubo gente Que le planteó Lo mismo Lo hicieron En el 2000 O antes del 2000 Cuando se Se produjeron Las elecciones Que ganó Hipólito Que amable Aristi Lo hizo Públicamente Y le dijo Incluso De hecho Fue un insulto Al presidente Póngase los pantalones Cambie la constitución Para que usted Pueda reelegirse Que en ese momento No se podía Pero en la En la ocasión Del 2012 Leónel planteó Que regularmente Cuando hay Tres periodos Consecutivos De un gobierno Se produce Un desgaste Natural Total Y normal De las ejecutorias Gubernamentales Y del liderazgo Del candidato O del presidente ¿Qué tienen estos Grandes líderes? Evo Morales Que vino Del sindicalismo Y se basó Toda su campaña En el sindicalismo En la parte De las etnias Indígenas Que se sentía Representado Por él Que no hacen Otros líderes Se acaudillan Y tuvo El error De no construir Nuevo liderazgo Y hoy Con la salida De Evo Morales Bolivia tiene Un vacío De líderes No hay un líder Que pueda llamar En Bolivia A detener Esa población Ese es el peligro Cuando se forman Estos descontroles De las portas humanas Y eso pasa En este país Hace un Antes tú tenías A un Balaguer A un Bosa A un Peña Gómez Que llamaban Y tranquilizaban Pero ahora no Exacto Entonces No se puede Presionar Tanto Al pueblo Y cometer Estos errores De no construir Nuevo liderazgo Porque la democracia Para ser dinámica Necesita eso Mira lo que está pasando En Venezuela Eso va a acabar También con algo semejante Claro que sí Ojalá y no hayan Muchas víctimas Así es Y hoy Mira lo que dice El director de Flaxo Con relación al resentimiento social Dice el que se manifiesta En las personas Cuando asumen Una actitud de frustración Odio, impotencia Rencor y rechazo Hacia lo que provoca Una situación dada Puede ser En la mayoría de los casos Por poderes establecidos Públicos, sociales Y familiares El resentimiento social Se da en una sociedad En que hay injusticia Y desigualdad Por un golpe de Estado Y de los poderes públicos Cuando es por esta causa El individuo lo supera Más fácil Solo se necesita Cambiar las condiciones Y abrirle espacios De crecimiento Y de humanización Eso dice César Se llama César Cuello Nieto Director de Flaxo Y hoy es el peligro fuerte Que corre Bolivia Porque sus legisladores No se atreven Como decía ayer Pero mira No, no, no se atreven Acaba de renunciar En estos momentos Allá en Bolivia El ministro de Defensa Sí, sí Javier Eduardo Zabaleta Es un militar Ya renunció Han renunciado casi todos Trece Trece Ministros Ya han renunciado Y lo peor de todo Es señores Míralo ahí Es Zabaleta Que acaba de renunciar Como ministro de Defensa Entonces aquel país Se está quedando O sea Todos los funcionarios Acéfalo totalmente Se está quedando Acéfalo Sin cabeza Y entonces ¿Qué va a pasar ahora en Bolivia Cuando los propios legisladores No se atreven a ir A legislar Y hay que Ocupar esos cargos La policía De control civil Tuvo que pedir ayuda No pueden Al ejército De Bolivia Para poder tratar De frenar Esas hordas Violentas Que están saqueando Todo ¿Qué le espera a Bolivia En estos últimos días El desafío más grande De poder Controlar Controlar eso Y aferrarse A la constitución Y poner Hay una llamada En mando El que tiene que ir Claro Hay una llamada Claro La presidenta del senado Presidente O el vice O la vice Adelante Buenos días Buenos días Buenos días Sí, buenos días Díganos Julio Sí Yo lo escucho a ustedes Todos los días Y aprendo mucho Que ustedes No soy Soy un neófito No sé nada De lo que voy a decir Prácticamente Lo que estoy viendo Con esta situación Es Que ahora A él Le pasó Una situación Y fue que Él no supo Congeniar Con formar Una fuerza armada Que lo Que lo Representara Que lo Que lo apoyara A él Lo que pasa en Venezuela ¿Por qué Manolo No está en la misma situación? Porque él se apoya A sus fuerzas armadas ¿Qué pasa en Nicaragua? La misma situación Sí Entonces Él no se garanteó Para el apoyo De las fuerzas armadas Sí, sí Eso fue uno De los puntos débiles Sí Pero Pero Oígame El apoyo De las fuerzas armadas No quiere decir Que estén haciendo bien En la obra de gobierno No, es cierto Porque allá Porque allá Está Venezuela No, no Exactamente Lo que plantea El amigo Televidente Es justamente Lo que plantea Maquiavelo En su libro El príncipe Que tú tienes que Fortalecer Tus fuerzas ¿Verdad? Y no fortalecer Y nunca dejarle El espacio Al contrario Que cuando alguien Quiera sacar la cabeza Tú se la cortas Es lo que plantea Maquiavelo Y es lo que ha hecho Justamente Maduro Fíjate que cuando Han querido salir líderes Él o lo mete preso O los mata Y eso es Lo que a él Le ha funcionado Y su dictadura Hasta ahora Se ha mantenido Porque él tiene La fuerza Armada En Nicaragua también Con Daniel Sí, en Nicaragua también Las fuerzas armadas Son obedientes Al jefe Sí Pero lo que preocupa De todo eso Es que tú dices Bueno, pero la obra De gobierno El tema es Las fuerzas armadas Te mantienen en el poder Pero a qué precio Sí A qué precio De la libertad A qué precio Totalmente coartando La libertad Exactamente Entonces Yo no entiendo Cómo nos hemos pasado La vida entera Aspirando a gobiernos Más liberales Más democráticos Más abiertos Y llega un momento En que esos gobiernos Se convierten En lo que En lo que criticaron En lo que enfrentaron Así mismo Así mismo O sea Ha hecho una transmutación Han hecho una Una inversión De los valores Entonces el tránsito Que llegaron ahí ¿No? El tránsito que tiene que Vivir ahora Bolivia Es un desafío grande Hacia la democracia O hacia una dictadura Para evitar Exacto Para evitar Que el ejército Para controlar Lo que está pasando Comience a violar Los derechos humanos Y a golpear Matar Y hacer desaparecer Entonces Eso es difícil La renuncia de Evo Y la persecución Que se ha hecho De los funcionarios Pertenecientes A su gobierno Eso simplemente Es una debilidad De la misma democracia De Bolivia ¿Por qué? Ok Hubo error Se cometió fraude Hubo esto Ok Ya el presidente renuncia Pero los estamentos Democráticos Llaman A que Sea sustituido Por el De acuerdo a la constitución Por el presidente Del senado Y eso debe de continuar Ahora Eso son en democracia Ya más fuerte Sí, claro Entonces Ahora mismo El peligro De Bolivia Es el irrespeto A la misma democracia Que dice estar defendiendo Exactamente Exacto Porque ellos por ejemplo Fíjate como ellos En grupos En turba Se han unido Y van destruyendo El propio país Y van incluso Violentando los derechos Fundamentales Que tienen Por ejemplo Los demás ciudadanos Incluyendo Los del sector De Evo Morales Y Y eso Deja como conclusión Y ya la gente Lo puede ver Que aparentemente Esta semana Será de De alta crisis En ese país Cuando ni siquiera Los legisladores Tienen la seguridad De poder ir a legislar Para colocar En sus puestos Aunque se fueron Estamos hablando De un país Sin desorden Hay un elemento Hay un elemento Hay un elemento importante Tenemos que mirarlo En ese espejo De Bolivia Hay un elemento importante En el tema de Bolivia Tengo un hermano En Bolivia Un amigo De esos amigos De esos hermanos Que la vida Te permite elegirlo El licenciado Iván Montellanos Roldán Es mi hermano Y Con él He estado conversando Desde anoche Con relación Al tema de Bolivia Y él me dice Él vive en Sucre Sucre es como La parte Digamos La parte más Importante Pero Menos que la Es como el Santiago ¿Verdad? Santo Domingo y Santiago Él vive como en Santiago Entonces Él me dice Que por ahí Por Sucre El estado El departamento De Sucre Las cosas están Tranquilas Que la vida Sigue normal Lo que está pasando Está pasando En la paz No ha alcanzado Lo que quiere decir Que si no ha alcanzado El resto De la De la Población De todo el país Eso podría ser Un aliciente Para lograr Que las cosas Se calmen Porque tienen que hacer Tienen que calmar Menos espacios Menos personas Si fuera todo Si eso se Si prende En otras localidades Pudiera Así complicarse Mucho más La situación De Bolivia Ojalá Y pase Así como me cuenta Iván Iván Montellano Iván era Fue ¿Cómo se llama? Bueno Vice procurador General de la República En Bolivia En la ocasión En que nos conocimos Hace Diez Doce años Que tenemos De amistad Entonces Pienso Que eso Puede ser Un aliciente Bastante interesante El hecho De que No es En todo el país Que ha aprendido Este asunto Sino solo En la capital Mire Con relación Al resultado Ya en materia Política De todo esto Que está sucediendo En Bolivia No solamente En Bolivia Sino en América Latina Tenemos que verlo En ese espejo Y es muy importante A la gente Por ejemplo En esta ocasión Del PRM Que es En el caso hipotético De que El electorado En el año 2020 Le permita Subir Al gobierno Dirigir el país De la manera correcta ¿Por qué? Porque mira lo que ha pasado En esos países Precisamente Argentina ¿Tú crees que la turba De este país Va a atentar Contra un colmadón? No, no No, exacto A lo que A lo que yo me refiero Es a que cuando La gente busca Una más tiene que ponerle Una bachata Y una muchachona Ligera de ropa Y el asunto se termina Ahí mismo termina el pleito A lo que yo me refiero Es a que cuando Por ejemplo Los países buscan un cambio Y entonces Ese cambio Representa algo peor Que lo que ellos esperaban O algo peor Que lo que tenían Entonces la gente Vuelve A lo que tenía antes Y le da más tiempo Pasó con el PLD Pasó con el PLD Que las veces Por ejemplo Que el pueblo Le dio la oportunidad Al PRD De que fuera gobierno La vaina terminaba mal Y entonces ¿Qué hicieron? Dejaron al PLD ahí Prácticamente 20 años Una vaina exagerada Entonces ¿Qué pasa? Creo que En esta ocasión En el caso hipotético De que Luis Abinader Sea presidente De la república Y el PRM Tienen un gran compromiso Con la nación Porque de lo contrario Creo que pasarán Muchos años Sin que el PRD O el PRM Más bien Vuelva a ser gobierno Así que Estamos obligados A hacer un buen gol Estamos obligados Están compelidos Porque incluso América Latina Ya está reaccionando Pasó en Argentina Que salieron de la derecha Para ponerle izquierda Y luego se dieron cuenta Que no Volvieron entonces A la derecha Y ha pasado Y pasó también Es una crítica Siquio Porque se fue De un partido ¿Qué es eso? Te puede dar Te voy a interrumpir Tenemos a Arizmendi Tenemos a Arizmendi La antigua En La Peña ¿Verdad? En La Peña Hay una protesta De la gente de La Peña Por el tema De las 24 horas De energía eléctrica Adelante Arizmendi Muchísimas gracias En estos precisos momentos Nos encontramos En el distrito municipal De La Peña Donde decenas de personas Han salido A protestar En el día de hoy En demanda De los constantes apagones Pero más detalle De la situación Más detalladamente Tenemos acá A José Dolores Quien es vocero De la junta de vecinos De este municipio Y nos estará hablando Detalladamente De la situación Si bien Buenos días Arizmendi Nosotros Hace un tiempo Venimos luchando Porque se nos instala El circuito 24 horas Ya que es una gran necesidad Para nuestro distrito Para el desarrollo De nuestro distrito Que tanto lo necesitan Las escuelas El liceo La UNA No pueden instalar Sus equipos Lamentablemente Las neveras Los refrigeradores No se puede dejar Nada congelado Porque se nos está dañando Entonces Tenemos alrededor Hace seis años Luchando Luchando porque se nos instala El circuito 24 horas La cual Las autoridades Se han hecho ciegas Y sordas Y no escuchan Nuestro llamado Hace alrededor De 15 días Nosotros tuvimos Una mechonada Donde enviamos Un documento A las autoridades De Norte Exigiendo Lo que se nos da Una respuesta El por qué Después de ello Haber comprometido Sus palabras Nos han quedado mal Y no nos han dado Una respuesta concreta Sobre lo que es El circuito 24 horas Por eso tenemos Toda una comunidad En la calle Y seguiremos de pies Hasta que las autoridades Del norte No se comprometan A entrar En el circuito 24 horas Bien Ahí lograron escuchar Las declaraciones De José Dolores Vocero De la Junta de Vecinos Del municipio De La Peña Pueden observar También allá En la pantalla Como en estos Precisos momentos Varios militares Se encuentran Apostado En la oficina Principal De esta De este distrito Municipal De La Peña La oficina Principal De Ede Norte Repetimos la situación En estos Precisos momentos Decenas de moradores Del municipio De La Peña Han salido A protestar Para exigir La instalación Del sistema 24 horas Para la comunidad De La Peña De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes A los estudios Así es Amado Yo quisiera que me permitan Antes de ir a la pausa Por favor A los municipios de producción Hacer una denuncia El pasado sábado Nosotros estuvimos En el Palacio del Cine Aquí en San Francisco Y lo voy a decir De manera responsable Porque creo que también El Ministerio Público De Niños y Niñas y Adolescentes Debe tomar carta En el asunto Atención Maribel Paulino Maribel que ve este programa El pasado sábado Estuvimos viendo La película El Guasón Joker ¿Qué se llama? Sí El Guasón Para que la gente La entienda El Joker Donde una película Donde hay escenas Extremadamente violentas Donde hay asesinatos Donde hay anarquía Donde hay una violencia extrema ¿Y saben con qué yo me tope ahí? Con niños de 6 años Sí Están dejando entrar Aproximadamente Niños de 6, 7, 8, 9 años Esa no es una película Para menores Que estaban acompañados Yo vi ahí dos familias Con niños Y yo por poco me paro Y hago un show ahí Pero como Pero hay un problema De responsabilidad paterna También Muy serio Los padres Son unos irresponsables Que tenían esos niños Viendo esas situaciones Pero también El propio cine No debe permitir Esa barrio También La empresa El seguridad que está ahí Sabiendo por ejemplo Que eso estaba en la sala A Pues yo estaba ahí En la sala A Y que sabe El tipo de violencia Que tiene esa película No debe permitir La entrada de menores A ver ese tipo de películas O sea tenemos que ponerle El taquillero El taquillero vende la taquilla Claro ¿Cómo es posible Y sabe quién entra? Que habiendo película de niños Permitan que esos niños Entren Aunque sea con su padre Aunque sea con quien sea A ver una película De ese nivel de violencia Porque hay un momento En el que el Guasón Comete un asesinato A un compañero Le clave No se puede decir verdad No 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 Bueno Lo que hay es que lo asesinan Además Si yo no hubiese visto la película Y tú me saltas con eso Aquí mismo te ahogo No es terrible Verdad Hay un momento Un asesinato brutal A sangre fría Que es terrible A mí me impactó Incluso yo hasta Me pegué de la silla Que estaba con mi esposa ahí Y le dije A mi esposa Pero si eso soy yo ¿Qué le estará pasando A esos niños Que están ahí delante? Ahora O sea Atención a Maribel Paulino De la Procuraduría De NNA Y al mismo Palacio del Cine Esa vaina No la podemos permitir Esa vaina Sí No podemos permitir eso Porque esos niños ¿Qué le estamos enseñando A esos niños? Mira además Hay otro matiz De esa información Y es el hecho De que los niños No entienden Esa película Esa película Es una obra de arte Claro Que no la entiende Un niño Y que habla tanto Por ejemplo De las causas De la criminología En el caso de él Habla de una persona De la criminalidad Sí De la criminalidad Entonces no podemos Nosotros llegar a tanto Así que las autoridades De Palacio del Cine No podemos permitir eso De que nuestros niños Estén entrando A ver películas Con Por ejemplo Con acciones sexuales Y con acciones De ese nivel de violencia Y se trata De un personaje Irresponsables Se trata de un personaje Con un nivel De desarrollo O sea El tipo Es un psicópata Un nivel de desarrollo Y escena Que le sacan Todo el potencial A la violencia Claro A la violencia Sí, sí, sí Claro Hay momentos De un asesinato Hay terrible Gente que lo matan A palos Y apuñaladas Así no Es un psicópata Y ese niño Viendo eso Ahí en alta definición Es un psicópata Violento Tú sabes Pero un personaje Es una película Brillante A mí me encantó Para adultos Especialmente Para las personas Que se interesan Por la parte De la criminología Así es Vamos a una pausa En breve regresamos Con más contenido Del programa De mañana No se vaya Esto es de mañana Como cada día El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Avanza en la facilitación De negocios Dentro del programa República Digital Incorporamos 18 nuevos servicios A nuestra ventanilla virtual Elevando a 77 Las facilidades colocadas A tan solo un clic Desde su casa O oficina Ahorrando tiempo Y dinero A nuestros usuarios Desde cualquier punto Del país Mi nombre es Víctor Ramón Carrasco Y trabajamos En lo que es El almuerzo escolar Tiempo atrás Había que traslarse A Santo Domingo Perder tiempo Perder dinero Es más rápido Más fácil Y económico Puedo hacerlo Desde mi computador A la hora que yo quiera Oh fácil Antes tenía que moverse Correr 200 kilómetros Y ahora lo tienes En la palma de tu mano Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES La Riviera del Jaya Y sectores aledaños Celebraron en grande La apertura del Goldstein Express De la Avenida Libertad Con una noche de zumba E importantes sorteos Ven a un gimnasio Que lo tiene todo Salón de spinning Aeróbicos La más completa área de cardio Y máquinas de fuerza De última generación Además contamos Con aire acondicionado Duchas Lockers Agua de tomar Totalmente gratis Y los instructores Más capacitados Aprovecha el 50% De descuento Por motivo de apertura Goldstein Express De la Avenida Libertad En el segundo nivel Del porvenir En el Instituto Nacional De Bienestar Magisterial Y Navima Trabajamos día a día Por el mejoramiento De la calidad de vida Del personal docente Del sector público Y de sus familiares Tanto activos Como pensionados Y jubilados Brindamos diversos servicios Procurando siempre La calidez La transparencia Y la responsabilidad Para la satisfacción De nuestros usuarios Somos La casa del docente Y Navima Comprometidos Con el sector magisterial La casa del docente La casa del docente Y la responsabilidad La casa del docente Y la responsabilidad De nuestros usuarios Estación de combustible Texaco Senoví Lavado a presión y engrase Cafetería, cambio de aceite Venta de todo tipo de lubricantes Aditivos y todo lo necesario Para el mantenimiento de tu vehículo Estación de combustible Texaco Senoví Carretera San Francisco de Macorís Controvas, kilómetro 12 Senoví, 809-290-8931 809-290-8115 Estamos de vuelta mis amigos Con ustedes, esto es de mañana Por el canal 10 de Telenor Telenor siempre al servicio de su gente Bueno, Telenor tiene 25 años Es la mejor empresa Dando entretenimiento Y buenas vibras Puso a valer a San Francisco de Macorís A nivel del mundo ¿Cómo fue? Sí, sí, claro Y a su gente también Y a su gente, sí Ahí tengo, tenemos unos Ya tenemos unos televidentes en Bolivia Sí, excelente Nos están viendo a través del internet Y el aporte social En España En España En Marcos Mirton Iván Montellanos Más de 500 empleados En Alaska tenemos En Alaska, sí, sí, cómo no Y allí en China también tenemos Sí, sí Más de 500 empleados directos de esta empresa Eso significa un sostén a la economía de la región Y oportunidades a las jóvenes Vayan anotando ahí Sí, a los jóvenes A las jóvenes Sí, así es Mucha oportunidad Don Fulvio, su tema Mi tema Sí Bueno Vamos a compartir un tema con ustedes Que lo he titulado ¿Para qué yo pago impuestos? Ay Vamos a tratar Esa partecita Eso sí duele Primero Agua potable Nosotros tenemos El 32% de la población Que tiene agua potable El otro no tiene Pero en mi casa Yo tengo que comprar un tinaco Que es un costo Tengo que comprar una bomba ladrona Bueno, no comenzaste mal Primero tiene que hacer la cisterna Hay que hacer la cisterna Sí, sí Eso es lo primero Ahí está El tinaco La mayoría de las viviendas De nuestro país Tienen que tener su cisterna Para garantizar agua acumulada Comprar su tinaco Comprar una bomba ladrona Eso es todo El que puede, ¿verdad? Pero son muchos Y así suplir Un bien De los más necesarios Que tiene todo ser humano Que es tener agua Poder tener agua En su hogar En su casa Y esto también Da calidad de vida Pero ¿qué resulta? El tinaco tiene un costo La bomba de agua tiene un costo Hacer la cisterna también Tiene un costo Y el consumo de energía Para poder tener Ese tinaco y esa agua También tiene un costo ¿Qué sucede? En el país Hay 2.719.750 viviendas De esas hay 333.991 que son apartamentos Que son apartamentos Yo creía que había más apartamentos en el país Y de casas independientes Hay 2.385.779 Eso arroja un 77.53% de casas independientes Y un 10.85% de apartamentos ¿Qué sucede? Cuando uno extrapola la cantidad de recursos Que se usa en agua A esa cantidad de vivienda Y dice Bueno, vamos a dejarle en un 50% Vamos a dejarle en un 40% Vamos a dejarle en un millón de casas Es un millón de tinacos Y cuando usted empieza a poner lápiz Solamente por el caso agua Estamos hablando Que los hogares dominicanos Están consumiendo Más de 40.000 millones de pesos al año Porque hay que agregarle El agua embotellada Que se compra Para consumo de ese hogar Que está promediado 3 botellones por semana Por semana Cuando usted mete esos consumos ahí Que está llamado a dárselo el Estado Estamos hablando de 40.000 millones de pesos al año Solamente en el caso agua Ahora Vámonos al caso energía Una de las energías más costosas Que tienen estos países De este lindero El que puede Compra una planta El otro pues compra un inversor Y necesita comprar Por lo menos dos baterías Y otros pues compran también paneles Solares Para poder tener Esa energía Bueno El hecho es que también Eso tiene una inversión Si de esos 3 millones Casi 3 millones de hogares De viviendas Ustedes solamente Dejen medio millón Que compren eso Y hagan eso Eso está cifrado señores Cerca a los 20.000 millones de pesos Por año En los hogares En gastos De un servicio Que tiene Que brindarlo el Estado Vámonos al caso de la seguridad No hay una vivienda Per se Común Que no tenga hierro puesto Eso sí es verdad Se necesita hierro En este país Para ustedes sentirse Un poquito protegidos En sus hogares Ya están los colmados Los colmados Ya tienen una valla de hierro Y las compraventas Todas Las compraventas Exactamente Entonces Eso hierro Tienen un costo Hacer esa verja Eso es caro Sí Muy caro Pero a la seguridad Usted tiene que agregarle El que puede comprar Las alarmas Y la afectación anímica Que le provoca Quien está de aquel lado De la Del colmado Sí Pero traduce eso Amado Afectación anímica Explícale eso Al diapie No Lo que Lo que quiero decir es Quien está Quien está de aquel lado El comerciante El dependiente Del colmado Que se ve Se siente encerrado Tiene un mayor grado De tensión Ah bueno Porque Se siente Claro Que tiene esos Es una cárcel Es una cárcel Él sabe Que tiene esos hierros Porque en cualquier momento Puede venir un tipo Con un arma de fuego Y apuntarle a la cabeza Entonces Vive en un estado de tensión Pero el mismo hogar Usted no puede dar la vuelta Porque tiene que cerrar Inmediatamente Eso es una cárcel Donde uno vive Entonces usted tiene ahí La alarma Tiene ahí La cámara de seguridad Tiene el guardián privado Que tiene que pagarlo Tiene los hierros Pero también Tiene el arma de fuego Que tiene que Comprarla Y pagar licencia Todos los años ¿Puentes aquí todo de privado? ¿Para qué pagar mi impuesto? Entonces Esa es la pregunta Cuando usted se lleva Todo eso A costos reales Por hogares Estamos hablando De acuerdo al último estudio Que se hizo Los guardianes privados Sí Pero pusieron Una guardiana Modelo Y un guardián modelo ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? No son así los guardianes De acuerdo a esos estudios En asuntos de seguridad El país Está invirtiendo Los ciudadanos Están invirtiendo Cerca de 60 mil millones Al año Cerca de 60 mil millones Al año En materia de seguridad Por asunto De sentirse Más seguro ¿Para qué pagamos impuestos? Pero vámonos a la salud En la salud El último estudio arrojó Que cada hogar dominicano Gasta en salud En un año 49 mil pesos 49 mil pesos Cada hogar dominicano Estamos hablando Que hay casi 3 millones de hogares Y gastan 49 mil pesos Solamente en salud Entonces ¿Para qué pagamos impuestos? Esa es la pregunta Un servicio Que tiene que brindarlo El Estado El otro caso Educación Hablamos de educación Hablamos de 4% Que per se Es un costo Directo De impuesto al pueblo Claro El 4% Pero hay una gran parte De la población Que tiene que pagar Colegios Que tiene que pagar Todos los útiles escolares Claro Que tiene que pagar También Universidades privadas Porque por ejemplo Cuando tú ves El estado de deterioro En que están Las escuelas Nuevas Que se construyeron Con filtraciones Mira el techo Que se cayó Encima de los estudiantes Hace poco El tema De que Te dan Tanda corrida Pero la alimentación Que te dan O no alcanza O no es buena O es de mala calidad Y que qué bueno Que están los colegios Porque entonces No hubiera cupo Si tú analizas La cantidad de estudiantes Que están en los colegios privados Y lo comparas Por ejemplo Con la capacidad Que tienen las escuelas Públicas actualmente No hubiera cupido Sí pero lo ideal Fuera que la educación Pública Fuese la que Como lo contemplan En la constitución Y que Y que sólo Las escuelas privadas Fueran para Cuestiones especializadas Exactamente Tú quieres estudiar Música Tú quieres estudiar Arte O cosas así Entonces Qué me están devolviendo A mí como ciudadano Qué me están devolviendo A mí como ciudadano El pagar impuestos Absolutamente Entonces cuando vamos Al tema de la seguridad Que hay algo que es Que no se puede cuantificar Que es el caso De las muertes Eso no se puede Cuantificar Porque una sola muerte Vale más que todo Una sola vida Una sola vida Perdón Una sola vida Vale más que todo Entonces eso no se puede Cuantificar El sacrificio que ha tenido Que ejercer el pueblo Ante la irresponsabilidad De nuestros gobernantes Ha sido muy grande Han apretado demasiado La tuerca Han jodido demasiado Nos han hartado Porque qué me están Devolviendo a mí Con los impuestos Que le estamos pagando Al gobierno A que Esté una nómina Ahí por encima De todos los niveles De todos los países Y que La chapeadora Gannick Mack El que estudió Doctorado O se hizo médico O se hizo ingeniero Hay que acabarla Entonces No podemos Continuar Bajo esta situación Tenemos que ser Más responsables Y Los gobernantes Han de ser también Un poco más Cautos E inteligentes No es posible Que en 20 años De gobierno De oportunidad Que se le ha dado Al PLD De oportunidad Que se le dio Al PRD De oportunidad Que se le dio Al reformista Que no haya Un solo problema Resuelto Definitivamente En nuestro país Mira yo Uno criticaba La gente criticaba Mucha gente Criticaba Cuba Por ejemplo El sistema cubano Bueno muchas cosas Pero Cuando tú te pones a ver Tú dices Cuba recibía 5 mil millones de dólares Al año de Rusia Casi todos los años Durante un buen tiempo Pero Cuba resolvió El problema De la medicina Cuba resolvió El problema De la educación Cuba resolvió El problema De deporte Recreación Educación física Cuba hoy día Tiene un método Un mecanismo De investigación En salud Que es muy interesante Y ha aportado Mucho a la ciencia Mira Julio Me escribe una amiga Televidente Que dice ¿Dónde están En su seguridad? Póngame la foto La amiga televidente Hay un modelo Hay un modelo ahí Sí Me pregunta ¿Dónde están? Para que quieren contratar Primero La seguridad Femenina Me está llamando Ahora Y por eso Debo Detener el comentario Para atenderla Hay una llamada De ella No son así En la República Dominicana Definitivamente No son así Los seguridad Bueno Señores Nos vamos ya Antes de que no vayamos ¿Qué me está devolviendo Nada El gobierno De nuestros impuestos Sí Hay una deuda Acumulada Muy grande De la República Dominicana Con sus ciudadanos Hay que cambiar Hay que buscar La forma de que Esa deuda se paga Y una calidad De inversión Más eficiente Bueno Miren Me da la información De que En el día de hoy Hay una convocatoria Para que se reúna A la Asamblea Legislativa En Bolivia Estas informaciones Me llegan De mi amigo Iván Montellanos Roldán Que es boliviano Y que vive En Bolivia Vive en Sucre No en la capital Pero Es boliviano Y hay condiciones Para que se reúna hoy Eso puede traer Una solución A la representación Exactamente Él dice Ahí asumirá Conforme lo establece La constitución La presidenta del Senado Que sea hoy elegida Y que probablemente Sea la segunda vicepresidenta Porque la primera Ha declinado Sí, declinó Y entonces Solamente se espera Que los senadores Y diputados del MAS Que es el partido De Evo Morales Participen de la Asamblea Si ellos Si hay garantía De su vida Si hay garantía Es probable que ellos Participen Si no Es probable también Que el asunto Se caiga Ay Bueno Mira Nos escribe ahí Cuarionex Del Bronx Dice No metan la mano En candela Por la gestión Del ayuntamiento Yo sé por qué lo digo Ay Bueno Pero está ahí Dentro de Creo que está en el lugar Número 13 Transparencia No está más cerca No está más cerca Ha hecho una buena gestión Aparentemente Está del 5 al 6 Yo te voy a admitir Que no hemos hecho Una investigación profunda De ahí Pero hasta ahora Lo que se ve No es una gestión Es catalón Está Joel Martínez Bueno Joel Está informando Manda lo que ya Transmitimos hace un rato Y vamos con el 2447 Arriba muchachos Bueno Ya te ganaste un 100 Te estás portando bien Y tu comentario Es una mayor importancia Para San Francisco Dice Peli Rosario Supongo que es para mí Sí Lo que pasa es que Gracias Supones bien Señores Supone bien Antes de irnos Vamos a dejar esta chinita aquí Según me informa Nuestra fuente Hay un chisme Dentro del PRM En San Francisco De Macorís Y que no se pudieron Poner de acuerdo Para elegir un candidato De ese partido Y tuvieron que salir A buscar a Sikio fuera Eso es estrategia Eso es estrategia Política Ahí Y no querían a Alex Tías Un grupo Que dijeron que si era Alex Tías El candidato alcalde Ellos no apoyaban La candidata Hay veneno En tus palabras Hay que preguntarle Eso es estrategia política A los dirigentes del PRM ¿Qué es lo que pasa aquí En San Francisco Del Macorís Del PRM Hay veneno En tus palabras Eso es lo que me dijeron Mis fuentes Que hay un chisme grandísimo Gracias mis amigos Esa fuente Y que incluye A un diputado Esa fuente tan seca Esa fuente es tan seca Gracias mis amigos Por acompañarnos Desde las 7 de la mañana Regresaremos mañana Con otro programa De mañana Buenos días ¡Suscríbete al canal!